Es que no entiendo por qué estás tan... ¿Qué? ¡Mía! ¡Al suelo! ¡Mía! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Mía! ¡Oh, Dios! ¡Pero bueno! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué has hecho? Lo siento. ¡No! ¿Por qué? ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos al segundo episodio del Residente del Mal Ocho Pueblo. Ya sabéis que el primer episodio fue un poco especial porque por el tema de embargos no se pudieron enseñar ciertas cosas, tuve que llegar hasta un punto, el vídeo no fue demasiado largo, pero este es el episodio donde empieza la traca traca, donde empieza la magia, donde empieza absolutamente todo lo que queréis ver antes. Ya habéis visto un pequeño resumen donde sí que he podido mostrar lo que me ha salido de los cojones y nos quedamos justo aquí. Estoy delante de esta especie, iba a decir de puerta, de portal con esta tela y guarra que además huele, huele mal. Huele como a viejo, como a pasado y yo esto ya lo he visto porque justamente vi una cosa que me habían dicho, esto no se puede mostrar, pero bueno, ahora ya sí. Así que, sin más dilatación, le vamos a dar caña a esto. ¡Let's go, baby! Espérate, aquí. ¡Venga! Estamos en el pueblo, buscando a nuestra hija. ¡Epa! ¡Tranquilo, tranquilo! Mira que sabía que había el disparo y... ¿Quién te envía? ¡Nadie! Me envía Jules. ¿Qué pasa? Los que me decís otra vez, eh, que, 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 que los gráficos parecen los del 7. A lo mejor vosotros tuvisteis el 7 versión HD 4K Full Industries. ¿Quién ha sido eso? ¿Tienes un arma? ¿Qué? No. Dime que tienes un arma. ¿Un cuchillo? No, ¿para qué? ¡Toma! ¡Toma! ¿Qué haría ahí fuera? ¿Me escuchas? ¡Oh, shit! ¡Boom, shakalaka! ¡Boom, shakalaka, boom! Yo vi hasta justo lo que está a punto de pasar. Que no es bueno para Ethan. Ya sabéis, Ethan Winters, el personaje más maltratado, de forma casi ridícula, de toda la historia de los videojuegos. Lo golpean, lo muerden, lo mutilan, pero él sigue ahí. Luchando por sus sueños, baby. Ya viene, ya viene, ya viene, ya llega. ¿Qué coño está pasando aquí? Hay algo ahí. ¿Lo veis al fondo? Atentos. Atentos al ser del fondo. A tomar por culo, a tomar por culo los dedos. Es increíble, tío. Es increíble lo de Ethan, tío. Es increíble. O sea, ¿no hay personaje en la puta historia de la humanidad? ¿No hay ser vivo en la puta historia que lo haya pasado peor que él? ¡Uepa! ¡Uepa! ¡La cara, la cara! ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Uy, uy, uy! ¡Guau, cómo se... ¡Joder, cómo se mueve, tío! ¡No me lo creo! ¡Pero venga, por favor! A ver, un momento. ¿Qué cojo es? ¡Hijos de puta! O sea, la primera vez que me hacen apuntar y disparar en este juego... O sea, me ponen ya contra el Final Boss, casi. Que le he tenido que pegar... 42 tiros. No va a ser fácil este, ¿eh? Me huelo... Me huelo que va a ser... Que va a ser complicado. Cuidado, porque ya he tenido que gastar medio cargador, literalmente. O sea, medio cargador, con este desgraciado. Con este... ¡In your head! ¡In your head! ¡Zambe! 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 ¡Eh, eh! ¡And in your head! ¡In your head! ¡No puedo abrir esta puerta! ¡Ah, ah! Bueno, ahora sí. Vale, ahora sí. Ahora empieza ya... Empieza el juego, amigos. Empieza Resident Evil 49. Aquí estamos, en el residente del mal... 8, pueblo. Parece que hable en indio. Voy a estar todo el rato mirando el mapa. Por lo que os comentaba en el primer episodio... Que tienes que ir mirando el mapa... ¿Por qué? Porque Jesucristo lo dice así. Porque así nos enteramos si nos dejamos algo o no. ¿Vale? Balas... Yo qué sé... Hierbas... Cualquier mierda. Cortacadenas... Cualquier cosita es importante... Pues no dejarnos nada. ¿Veis? Por ejemplo, como está azul... ¿Eh? ¿Lo veis esto? Significa que aquí no hay nada. Aquí... Podemos estar media hora mirando esta botella. Por ejemplo, ¿no? Hostia, qué bonita que pone. Pone... Se ha puesto en... En... Foco negativo, ¿no? Se ha perdido el foco. Pone no sé qué. Dolby Beer. Cómo no. Fantástico. Y ahora tenemos el cortacadenas para... Abrir esto. Me imagino que como todos los residentes... Habrán pequeños puzzles. Pequeños puzzles. Y ahora atentos, ¿eh? Porque... Me cago en la puta. Me cago en la puta. Que ahí hay un cadavere. Ahí hay un cadavere. Voy a mirarlo todo, ¿eh? Voy a ser muy pesado. Voy a jugar a mi ritmo. Ya sabéis que yo juego un poco lento. Porque me gusta mirarlo todo. Y más en este juego. ¡In your head! ¡In your head! ¡Déme! ¡Déme! No quiero entrar en esta casa, amigos. Además que tengo... Siete balas. ¿Y qué están haciendo en la fiesta... La fiesta del vino dentro? ¿O qué? Porque llevan un musicón que... Vamos, esto es espectacular. No hay nada aquí. No hay munición. O sea, hijos de puta. Danme algo. Te lo digo en serio. O sea, danme... Danme... Danme algo, tío. Ahora por culo ya. Bueno, a ver... ¡Eh! Vale. Me cago en la puta. Esto es muy... Es muy zombie. Hostia. Dale, 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 bro. Dale, bro. ¿Hay algo ahí? No sé, no sé, no sé. Hostia puta. Arriba. Arriba. Abajo. ¡Eh, cara! No hay nada aquí, ¿no? Ah, debería estar arriba, hijo de la gran... Fluido químico. ¡Hijo de puu! ¡Buah, buah, buah, buah! Yo me imagino que va a pasar ahora aquí. Me lo imagino perfectamente. Hostia puta. Va a ser la típica... ¡Buah! ¡Vete de aquí! Vale, va a ser el típico momento... ¡Buah! ¡Buah! No sé qué hacer. Vale, tengo 25 balas. Eh... Aquí aguantará. Y si no aguanta, ya estoy atento. Aquí me da miedo. Ahí también. Tengo dos sitios malos, ¿vale? No voy a gastar balas a lo loco. Importantísimo. Estamos en Resident Evil... Eh, Resident Evil Mal. En Resident Evil Mal no podemos gastar balas a lo loco, ¿vale? Estoy tranquilo, estoy tranquilo. No, no, estoy tranquilo. ¡Way, indio! ¡Wow, pero cómo se mueven, tío! ¡Buah! Dime que lo he matado. En el culo. ¡No! ¡No! ¡Hija de puta! ¡Hijo de puta, tío! 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 A ver, esto es una broma, nen. Me han dado moneditas. Esto es una broma, pero ¿habéis visto? A ver, que estoy empezando, pero que le he pegado como mínimo 5 o 6 headshots. Acabó. O sea, y este en teoría es el enemigo base. O sea, si esto es el enemigo base, un enemigo difícil, ¿qué van a ser? 74 disparos. Yo. Venga, Luisa. Vale. ¡Ah, la mano, tío! ¡Qué puto asco, nen! Bueno, va, vamos allá. Y recordad, en este juego, es tan importante saber apuntar bien, como también saber... Ahí hay uno. Ahí hay uno. ¡Me cago en la puta! ¡Me cago en la puta de oros! Tengo 10... Tengo 11 balas. Es que con esto no me da ni para matar uno. ¡Uy, hay otro ahí! ¿Lo habéis visto o no? ¡Ay, no! ¡Venga, venga, ya está! Ya, se acabó. Se acaba aquí el gameplay. Se acaba aquí el gameplay. ¡Se acaba aquí! ¡Hombre, por favor, ya! Esto es un abuso. Sí, muévete más. ¡Ataque para hacerme a Ken Jackson! ¡Ah, por favor! ¡Venga, por favor! ¡Venga, por favor! No, se ha que abierto. Vale, se ha abierto la puerta trasera a nada. ¡Buah, es que... Ahí hay... Es que son unos hijos de puta. Ahí... Ponen eso para que vaya y me ataquen. Bueno, va, me la juego. Yo venía aquí a jugar. De mí, mira, mira, mira. Mira cómo me mira. ¡Mira cómo me mira! Si se has enamorado de mí, normal. ¿Vale? Venga, tres balas. Gracias. Con esto puedo... Puedo... Puedo rascarle la barriga. Estoy pasando lo mal, de verdad. Y además con el sonido envolvente, tú. ¡Buah! ¡Corre, corre! ¡Buah, buah! ¡Corre, corre! ¡Joder, qué! Estoy canguel y total. Sobrevive al ataque. Ya empezamos. ¿Esto qué es? Lleno de harina. A ver, esto... Esto si le doy... ¿Le hago algo? ¿Qué? ¡Buah! Es que es... ¡Es... ¡Hombre, por fin! Es que es muy loco esto, ¿eh? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Madre mía, qué dos headshots, tú! ¡Uh! ¡No me jodas! ¡No paran de venir! ¡Ya, ya! ¡No, esto es imposible, tío! Esto es... Esto es... Esto es imposible, ¿eh? ¡Me quedan tres balas! ¡Imposible! ¡Me voy! ¡Me voy, hombre! ¡Que estén por culo! ¡Pero que estén por culo! ¡Pero...! ¡Hala, hala, hala! ¡Hala! ¡Pero...! ¡Pero cómo me voy a pasar yo esto! ¡Pero que me quedan...! ¡Me quedan...! ¡Me quedan dos balas! ¡Au! ¡No! ¡No! ¡Déjame! ¡Leave me alone! ¡Que me quedan...! ¡Madre mía, tú! ¡Madre...! ¡Uy, uy! ¡Eso, eso! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Fua, chaval! ¡Fua, chaval! ¡Los nervios! ¡Los nervios! ¡Bum! ¡Madre...! ¡Guau, guau, guau, guau! Es que me están dando por todos lados, tú. Me están dando... Es que esto es inaguantable. ¡Hala, hala, hala! ¡Pero...! ¡Pero qué...! Estoy flipando, ¿eh? Lo digo en serio. Pero... Pero... ¿Cómo empieza tan fuerte el puto? ¡¿Qué coño es esto?! ¡Pues que no me ha...! ¡Guau, guau! A ver, para curar, ¿cómo era? ¿Cómo era? Vale, 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 vale. Estamos, estamos. Estamos bien. Bueno, bien por mis huevos, por ejemplo. No quiero mirar, pero estoy escuchando... ¡La madre...! ¡Hostia, que...! ¡Fua, chaval! ¡Muérete ya! ¡No me quedan balas! ¡A tomar por culo, ne! ¿Qué hago? Vale, va como el 1 esto... Y como el 7... No sé qué hacer. De verdad lo digo. De verdad lo digo. No tengo nada. No tengo ni ilusión de vivir. ¡Hala, hala! ¡A-Adi! ¡Adi! ¡Guau, chaval! ¿Y eso qué es? ¡Pero qué hago! ¡Noooo! ¡Déjame! ¡Déjame! No sé qué tengo que hacer. ¡La madre! ¡La madre que me parió! No, no. Esto no... No sé qué hacer, tío. No tengo nada. ¡Un cuchillo! ¡Me saca el cuchillo! ¡Oh, chaval! Esto es problemático. Este momento... ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Secuencia, secuencia, secuencia, secuencia! ¡Vale, vale, 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 vale! Esto parece más el señor de los anillos que... ...que un presidente armado. Pero el diseño mola que te cagas. Súper guapo el diseño. ¡Sin dedos! ¡Con una flecha en la pierna! ¡Eh! ¡Pero Izan va a tirar para adelante! ¿No tengáis ninguna duda? ¡Mira, mira, mira! ¡Eh! ¿Qué te queda? ¿Media mano? Pues venga. ¡Tiramillas! No seas... No seas quejica. Que con media mano se puede funcionar perfectamente, tú. ¡Señora! ¡No me mire con esa cara de media sonrisa que voy a tener que agredirla, eh! A ver... Bueno, tenemos que ir para allá, pero... ¡Hostia! Es que voy con una vergüenza de balas. ¡Antes! ¡Antes! ¡Vamos a mirar! Yo tengo que ir ahí. Ok. Me sitúo. Vamos a mirar porque seguro que me he saltado... ...eh... ...35.000 municiones. Porque... Vale. Aquí es... ...la casa donde nos hemos encerrado antes. ¡All right! Vale, vamos aquí ahora. Segurísimo, eh. Me he saltado munición a tutiplen. Aquí no hay nada. Vale, está azul. O sea que justo voy a la casa que está... Ya lo he hecho todo. Aquí. También. Oh, perfecto. Vale. Estoy... ...sembradísimo. Vamos para allá. Venga. De momento... Joder, otra vez aquí. Es que todas las casas parecen iguales. Entonces es un poco difícil de... ...de... ...de orientarte. Porque... Me cuesta en las palabras. Estoy aún... ...impacto. Estoy aún con el impacto. Hostia, en serio. No me vais a dar... ...ni una cajetilla de esas de munición. Que son hasta ridículas. Hay rojas. No me vais a dar ni eso. De verdad. O sea, hemos llegado a este punto de maltrato psicológico al protagonista. Que no me vais a dar... ...ni cuatro balas. Solo pido cuatro. O sea, cuatro. No me deis más. No hace falta. Tampoco... Tampoco quiero vuestra calidad. Mira, esta casa sí que... ...seguro que hay algo. Segurísimo. Venga. Ep. Una hierba. Vale. A ver, las hierbas cómo iban. Porque no están aquí. Ah, crear objeto. Vale. Una hierba se crea con un fluido vaginal y hierba. Vale, vale. Y para crear munición. All right. Cosa que me parece que no voy a tardar mucho en hacer. Oh. No había... No había... No había visto esto. La puta escopeta. Seré retrasu. Seré retrasu, tío. O sea, lo... Soy tonto a las cuatro. Y aún así me lo he pasado. Y aún así me lo he pasado. O sea, que me doy... ...un toque de pecho aquí en el gorila de Wildstyle. Tenéis, por cierto, camisetas Wildstyle nuevas a la venta. Un poco de promo ahí. De freeze. Un poco de promo de freeze. A ver, a ver. A ver. Chatarra. Perfecto. Perfectísimo. Vale. Ya estoy un poco más contento. Tengo una escopeta. Con dos balas. No me da ni para... Ni para saludar. Y tengo una pistola. Con cero balas. Fantástico. Muy bien. Estoy muy contento. Aquí no he entrado. Uf. 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 Que estoy viendo. Uf. Cajetillas. Cajetillas para mí. Vale. Uf. Qué bueno. Qué bueno. Hostia. Tenía esto también. Oh. Qué fallo. Bueno. Que me den balas. Dame algo, por favor. Algunos estáis viendo que voy con la misma camiseta al gameplay anterior. Y pensáis. Jordi es un guarro. No, no es un guarro. Bueno, sí que lo es. Pero no es un guarro. El problema es... No, el problema o la historia es que simplemente lo estoy grabando justo después del otro. Como era tan cortito. Digo, pues espérate. Le pongo a pausa. Me despido y continúo. Vale, perfecto. Yo creo, ahora sí, que no tenemos nada más. Porque queda esta casita en rojo. Pero esta casa, fijaos que hay esto, que es llave con insignia. Cosa que no tenemos. Así que vamos ya para donde tenemos que ir. Con esa señora... Con ese aspecto tan agradable, ¿no? Y tan poco cliché también. Si te hay que decir. Una mujer en Rumanía. Como bruja. Con las calaveras. Muy poco cliché. Sí. ¿Me escucha? Sí. Sí. Bueno, sí. No me ha engañado. Está aquí. ¿Nía? Rose. Rose. Está en peligro. Desde que Madre Miranda la trajo a la aldea, sucumbimos a la oscuridad. ¿De qué habla? ¿Los monstruos? La campana es mal augurio. ¡Ya vienen! ¡Ja, ja, ja, ja! No. Espera. Y Rose. ¿Quién es Madre Miranda? ¿Replica la campana? Quizás es la Dimitrescu. Pronto volverán. La Madre Miranda, ¿no? ¿Miranda Dimitrescu, quizás? No sé. I don't know. Rose. ¿Está aquí? Pero sí que parece claro que Dimitrescu va a ser un personaje parecido a... Plaza de la Doncella. Parecido a... Mr. X. X, don't give it to ya. ¡Qué pena, DMX! DMX. Rest in peace. Doc. Crack total DMX que murió hace poco. Rapero el de... X, don't give it to ya. Que hicieron el meme ese tan famoso de Mr. X. Cuando aparecía y le ponía en la canción. Pues creo que va a ser un personaje así y me imagino, me vuelo enemigo final Dimitrescu versión 8, ¿no? Que ya va a transformarse, le van a salir tentáculos de los pechos y va a ser una locura eso. A ver. ¡Oh, grandes Lycans! Monstruos lupinos de las leyendas. Sí porque... Lican, ¿no? Lo de hombre lobo. Sí que es cierto que estos... ¡ZOMBIE! ¡ZOMBIE! Parecen hombres lobo más que zombies. Rezo porque devoren nuestra carne. Rezo porque nos hagan pedazos. Muy bien, hombre. Muy bien. ¡Claro que sí, amigo! ¡Claro que sí! Vale. Ganzúa que no tenemos. ¿Y aquí hay algo más? ¿Hay algo más? Está en rojo porque hay lo de la... Lo de la Gansu. Gansu Fati. Hostia, pobre Ansu Fati, tío. Cuarta operación de rodilla en seis meses con 18 años. Toda mi fuerza... Bueno, que seguro que no sabe ni quién soy. Pero toda mi fuerza, Ansu, vas a volver y estoy seguro de que vas a ser una estrella mundial porque lo tiene todo. Todo. ¡Ansu, crack! ¡Grande! Hostia. A ver, a ver, a ver. Estamos ya en un sitio bastante amplio, ¿no? De hecho, creo que este residente maligno... Me hago en la puta. Este residente del mal va a ser un juego más amplio y menos lineal que los otros. Me huelo. Me huelo. ¿Qué pone aquí? No pone nada, ¿no? Vale, perfecto, hombre. ¿Qué es? Un escudo... Brilla algo, ¿no? Coño. Vale, esto es... Esto es resident puro, tío. Sobre todo del... Esto basaba mucho en el 4. Bueno, de hecho se han inspirado muchísimo en el 4 para hacer este. Sí que puede ser un poco el tema del pueblo, pero... A mí no me está dando el feeling de un resident 4, te soy sincero. No me está dando el feeling de un resident 4. ¿Y ahí hay algo? Por supuestísimo, no podemos acceder. Estamos en el cementerio. Cemetery Gates, Pantera. Muy bonito el cementerio. Y aquí hay una puerta con... ¡Castillo Dimitrescu! ¡Vámonos! ¡Vámonos que nos acercamos! ¡Vámonos! Tengo unas ganas de ver a Dimitrescu y decirle, dame un beso en la boca. Le voy a decir eso. No nos vayamos a matar. Dame un beso en la boca. A partir de ahora soy tu novio. Y vamos a ser pareja con Dimitrescu. Por supuesto, estoy hablando de Izan, ¿eh? No de yo. Yo le daría la mano y con mucho respeto le diría, yo te respeto. Le diría eso, ¿eh? Dimitrescu, yo te respeto. Y esta puerta no me respeta. No me respetan las puertas. Porque están cerradas siempre, amigos. ¿Qué cuesta? Que estén abiertas. Ojo, ¿eh? Ojito, cuidado. Ojito, cuidado que esto parece... Mira que serán... Ah, vale, vale. Voy a decir que serán hijos de puta. Vamos aquí, vamos aquí, dame. Alright. Ok. Relieve de la donceña. ¡Mírala! 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 ¡Mira que feo! Ni puta idea. Una muñeca, ¿no? Parece. De ventriloco. Y... Ah, este salía en... En trailers, lo he visto. Este debe ser importante. Muy importante. Relieve de la donceña. Vamos a mirar esto. Por si hay algo, ¿no? Si tienen que mirar todos los objetos en los Resident Evil. Ah, ya sé lo que es. Esto lo tenemos que meter en los agujeros redondos de la... De la puerta esa del Dimitrescu's Castle. Que pone aquí. Cuando el desastre se cierna sobre la aldea, buscad los relieves. Uno está a cargo de la iglesia. Que es este, supongo. El otro lo tiene Luisa. John Eschu. Vale. Acordaros. La C es... En rumano, creo. ¡Qué bueno! Vamos a guardar partida con la maquinita. Me encanta. Me encanta que respeten esto. ¡Hostia! ¡Me encanta! Y aquí... Vale. Salimos otra vez al exterior. Esa puerta me huelo, ¿no? La que está enfrente. Que no vamos a poder. Pero yo lo intento igualmente, ¿eh? No. Porque pone interactuar. No tenemos ninguna llave. Vale. Hay varios pozos. He visto antes. Y pone también lo de interactuar. A lo mejor tendremos que conseguir alguna herramienta. Quieres o no, cuando has jugado a casi todos los Resident del mundo, ya te sabes los truquitos. Ya te sabes por dónde van los tiros. ¡Eh! Y está bien. Está bien. Mola. ¡Hala! 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 Te voy a pasar por aquí. ¿Esto qué es? Te voy a pasar por aquí. En serio. De este palo vais. A lo mejor dejo de jugar y que os den por culo, ¿eh? ¡Uff! Tensión total. Tensión total, ¿eh? Sí, porque es el sitio perfecto para... Hay dos. Uno está por aquí. Y el otro por acá. Y teniendo en cuenta... Si tengo dos balas... Bueno, voy a tener que crear balas. Me da... Me da un poco de pereza, pero voy a tener que crear balas. ¿Por qué me da pereza? Diréis. ¡Jordi! Me cago en la... ¡Oh! ¡Yeah, baby! ¿Esto qué es? Mina. Mina de contacto. La puedes... Vale, puedes recuperarla cuando te las colocarla. Ok, ok. Entiendo. Es una buena... Es una buena... Una buena cosita. ¡Ep! Aquí pone... Pone rojo. Algo me estoy dejando. Mis babies. Mis panitas de mi corazón. ¿Qué me estoy dejando? Porque lo quiero todo. A ver, que no sea esto que... Que haya algo aquí dentro. Bueno, esto es para atontarlos. Pero igualmente nadie te quita que vas a tener que... Que darles ocho... Ochenta y cuatro disparos. Estoy atento. Estoy atento, amigos. Ah, esto lo podemos cerrar para cuando vengan. Va. Buah. Buah. Eh... No sé. No encuentro... Miro los techos que no haya... Que no haya algo en los techitos. Veo que no. Pero no sé. A ver. Es que mínimo hay tres. Mínimo hay tres. Espera. Voy a hacer balas. Voy a hacer balas. Puedo hacer... Dos. Que te dan quince. Vale. Se está moviendo a saco, tío. Se está moviendo a saco. Más chatarra. Perfecto. Balas de escopeta. Let's go. Uf. Buenísimo. Buenísimo esto. Vale, vale, vale. La escopeta me la voy a reservar para cuando o esté muy jodido o enemigo final. O de estos enemigos que no son finales pero que son... Que son fuertotes. Venga, venga, va. Vale, esto está azul. Perfecto. Vámonos, vámonos. Por aquí no puedo pasar. Buah. Y por aquí... Por aquí tampoco me van a hacer dar la vuelta. Es que son unos desgraciados. No tienen vergüenza. Es que uno está aquí. Uno está aquí. Si es que uno está aquí. ¿Y aquí qué hay? Vale, aquí como calma. La chatarra. Pa' mí. Pa' mí la chatarra. Voy a hacer más balas, me parece, eh. Bueno, voy a intentar aguantar con esta oleada que viene ahora. Es que además los enemigos... Básicos... De este juego... Para mí son los más difíciles... Que he visto en un Resident de momento. La otra cosa que estoy pensando en hacer... Como creo que tengo que ir a la casa esta que está en gris... Es pegarme la... La corrida. Y no es lo que estáis pensando. Guarros. Que se os va la... Que se os va la flapa. A ver. Voy a hacer, no sé. Un poco de Metal Gear Solid 8. No, 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 no. No. No, no, no. Esto es que me han visto, creo, eh. A ver, me piro. Me piro aquí. O no. Vale, me he asustado de la nada. Bien. Cuánta tensión, Dios mío. Venga, vamos, vamos, va. Va, sin miedo. Es que está muy cerca, tío. ¡Vamos! La Virgen, ahora vienen todos, espérate. Fuá, chaval. Fuá, chaval. No, no, no. ¡Vámonos! ¿Y los demás dónde están? ¡Ven, ven! No, os tengo... No os tengo miedo. Es una bestialidad, eh. Además se... Merda. Fuá, 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 fuá. Además se mueven muy raro, tío. ¿Ves? ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡What's up, baby! Bueno, hay dos. Creo que queda uno. ¿Cuántas balas? Once. Vale, vale, vale. Vale. Once balas. Creo que me gasto unas cinco. Si voy bien, me gasto unas cinco. Vale. Buenísima esta. Buenísima, buenísima. Buenísima. Bien. No me quiero dejar nada, eh. Voy a míralo todo, un momento. No me quiero dejar nada. Ninguna munición ni ninguna historia. Perfecto. ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? No hay nada. Fantástico. Gran movimiento he hecho. Chicos, gran movimiento. Vamos, 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 bien, vamos, bien. Voy a editar muy poco porque sois muy pesados y cuando edito, ¿no, Jordi, no edites? Pues tranquilos, no edito. Oh, qué bien. Uno no se ha enterado. Perfecto. Sigamos. Cierra la puerta. Por favor. ¡Uh, qué belleza! ¡Uh, qué belleza! ¿Qué haces aquí? ¡Qué belleza! ¡Belleza de situación! No la chica, ¿qué? Bueno, sí, no es fea. ¡Uh! Quieto ahí. Por favor. No nos hagas nada. Vale. Tranquilos. No voy a haceros daño. Solo me alegra ver a gente normal. ¿Habéis visto a más supervivientes? No. Están en casa de Luisa. No responde y la puerta está cerrada. Calla, niña. Es un forastero. Debemos salir de aquí. ¿Tu padre puede andar? No. Un monstruo le atacó. Se está desangrando. Debemos ir a casa de Luisa. ¡Silencio! Veré cómo entrar. Quedaos aquí. No ha querido. No os mováis hasta que abra la puerta. ¡Grande máquina! ¡Grande máquina! ¡Grande maquinón! ¡Grande maquinón! ¡Claro que sí! A ver, primero... ¿Me permitís? Ah, no. Está en azul. Vale. Me da igual la he puesto a la vida. Me voy. Me voy a decir que va a hacer un poco de observación. Por si había algo. Veo que marcan en amarillo cuando algo se puede interactuar. Otra vez. El pozo lo mismo. Necesito algún tipo de objeto. ¿Eh? ¿Aquí qué hay? Ah, podemos subir. ¡Eh! Fantástico, 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 fantástico. ¿Eh? ¿Por aquí? ¿Vale? ¿Vale bien? ¿Vale bien? Me gusta, me gusta. Ahora sí se abre. ¡Epa! Perfecto. Más fluido. Esto es genial para hacer... Para hacer... Cerrado por dentro. Alright. Para hacer cositas... Eh... Tengo que ayudar a entrar. Ah, tenemos que venir aquí. Vale, 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 vale. Pero antes... Mi gente, que yo os quiero un montón. Desconocidos. Quiero... Eh... Veo uno de los relieves. Podría abrir... Podría abrir esto quitando uno de los tornillos. Vale, que necesito algo seguro. Abro esto. Genial. Alright. That's cool, baby. Vamos. Ahora. Venga, mi gente. ¡Deprisa! ¡Deprisa! ¡Vamos, mi gente! Ya era hora. De nada. O sea... ¡Ja! O sea, le salvamos la vida. Le salvamos a la hija o la nieta. O a lo que sea. O... Yo no quiero decir nada. Eh... No suele confiar en nadie. Somos un forastero. Encima que no nos va nada en esto. O sea, podríamos pasar del tema y decirle... Oye, vete a tomar por culo. Mejor que ahí fueras seguro. Encima nos vacila el tío. ¿Sabes qué está pasando aquí? No tiene sentido. Madre Miranda siempre nos ha protegido, pero... No hay nadie. Sí, sí. Madre Miranda debe ser la Lady Dimitrescu. Ven. ¡Madre! Miranda Dimitrescu, claro. ¡Tenemos que entrar! Si este es un Resident, y yo creo que sí, un Residente del mal, este hombre se va a transformar. O sea, a ver... Aguanta un poco más, papá. Porque es que es escena clásica, clósica. ¡Uy! Hola. Hola, buenas. ¿Hay alguien? Jordi Wilde aquí al habla. A ti no tocó. Vamos a hacer The Wild Project 4. ¿Qué tal, amigos? ¡Luisa! ¡Abre! ¡Soy yo, Elena! ¡Luisa! La Luisa. ¡Hostia, la Luisa! ¡Deja de gritar! ¡Te oirán los monstruos! La Luisa es varonil. ¿Quién es? ¡Un amigo! ¡Atrás! ¡Padre! ¡Por Dios, Julian! ¡Déjanos entrar! ¡Olerán la sangre! ¡Nos pondrás en peligro! ¡Mi padre se está muriendo! ¡No es mi problema! ¿Qué está pasando? ¡Esta gente quiere que dejemos entrar a un moribundo! ¡Vamos! ¡Esta gente! ¡Son nuestros amigos! ¡Venga, entrad! ¡Venid! ¡Por aquí! ¡Tú no eres del pueblo! ¡Ehm! ¡No! ¡Soy Ethan! ¡Julian, por favor! ¡Haz algo útil y vigila! ¿A qué esperas? ¡Uy, uy, uy, uy! Que estos... Estos no van a ser buenos. Ya verás tú. Bien. Si Elena confía en ti... Yo también. Entra, Ethan. Confía de un par de minutos que nos conocemos, ¿de acuerdo? Es una relación intensa. Una relación profunda. Voy a ver al resto. De un par de minutillos. Fantástico. ¿Puedo salir yo a esta casa de locos? Aquí no tarda ni un segundo. La guardada. ¡Luiza! Han vuelto a colarse. Se han llevado más ganado. No creo que consigamos sobrevivir al invierno. Ernest ha desaparecido. No sabemos dónde está. ¿Es posible que Madre Miranda nos haya abandonado? Es posible. Es posible porque Madre Miranda es juguetona. Y aquí hay un álbum de... Bueno, de fotos. Por aquí. Vale, vale. Ahora vengo. Tranquila. Del pueblo, entiendo. Fotos también. Te digo una cosa. Por ser 2021 en blanco, negro o en ocre. Bueno. Que no os costaba nada, desgraciados. Compraros una cámara de estas. Pero estas de los chinos. Que valen cuatro duros, amigos. Amigos del internet. Por cierto, tío. Me encantan los gráficos en este juego. O sea, a nivel de texturas, a nivel de iluminación. Estoy jugando con Ray Tracing. Que fíjate cómo mola la iluminación con Ray Tracing. Los brillos, los reflejos. Tremendo. No, no. Esto no me fío yo. No me fío yo a esta gente. A ver quién hay aquí. Mira, hay uno que está bebiendo. Hay el Anthony. Bueno, recibimiento brutal. ¡Antonio! 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 Algo nos van a hacer. Es que esto no... No me fío de esto. No me fío de esto. ¡Oye, oye la mano! Dejando entrar a un herido y a un forastero. ¡A mano! ¡A mano! ¿Y esperas que sigamos a salvo? ¡No estamos a salvo! Cada desgraciado ahí fuera es carne picada. Y mañana... Mañana estaremos muertos. ¡Como su puto marido! ¡Deja de llorar, Roxana! Pero, pero la mano... La mano esta, pero... ...ha protegido a mi familia durante generaciones. ¡Borracho o no! Todos sois bienvenidos. Y estáis a salvo. ¡A la mierda! ¡Buah! ¡Ojalá me dejen matarlo, por favor! ¿Qué coño está pasando aquí? No lo sabemos. Por favor. Éramos una aldea tranquila. Y de pronto... ...llegaron todos esos... ...monstruos. Y no... ...dejan de venir. Espera, Luisa. ¿Y... ...y tu marido? ¿Lean? No. No. Sigue ahí fuera. En algún sitio. Sí. En... Sí, sí. Eso. Eso es. Fue a buscar ayuda. Sí, sí. Ayuda para que lo entierren. Por él. Por nosotros. Buena idea. Venid. Acercaos. Uy, 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 uy. Aquí veo rollito, eh. Ah, no, que está casado él. Bueno. Ya no, ¿no? Juntos como un retenido. Es viudo. Os invocamos en la oscultad para entregarnos a nuestro destino. La luna de medianoche sobre alas negras se alza. Este es nuestro sacrificio. Y esperamos la luz de la luz. ¿Me puedo levantar de este ridículo? En la vida y en la muerte damos gloria, madre Miranda. Me puedo levantar, o sea, encima tiene una secta, a la limitrescu. ¿Me ayudas, Elena, por favor? Sí, por favor. Esa oración la oí antes. Una anciana en el cementerio. La vieja bruja está más loca que un cencerro. Pero hay sabiduría. Quiero matar a ese borracho. Y espero que la proteja, como a nosotros. ¿Qué coño le estás haciendo? Leonardo, ¿qué ocurre? ¿Estás bien? Bueno. Adiós, adiós. Venga, vámonos, vámonos. Vámonos. ¡Vámonos, la puta hostia, tú! ¡Madre! ¡Elena, no! ¡Atrás! ¡No! ¡Déjame! ¡No! 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 ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Ay, la puta! ¡No! ¡No! ¿No me ha salido bien la estrategia? ¡Suéltalo! ¡Vale, vale, vale, vale! Vale. Era lo que tocaba, era lo que tocaba. ¿Elena? ¡He dicho que no! No la llames a Elena. Llámala. ¡Suarsenegre! ¡Dios mío! ¡Elenator! 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 ¡Ese ya no era tu padre! ¡Has hecho lo correcto! Exactamente, Elena. No te preocupes. No te preocupes, Elena. Yo te digo que esto bien. ¡Wow! Hay rollo aquí, eh. No puedes hacer nada. ¡Padre! Hay rollo aquí. Aquí va a haber rollito del bueno. Ya te lo digo yo. Izan ha dicho, oye, ya soy soltero. No era él. ¡Déjame! No. Nos vamos de aquí. Juntos. Sí, sí. Aquí hay rollo. Aquí hay rollo. También es muy típico del Resident que te acompañe un personaje que tienes que proteger, eh. Es muy típico. Esto pasaba en el 4. Y de hecho, si se han inspirado en el 4, pues no me extrañaría que esta chica, y esto es una sorpresa, esta chica esté con nosotros buena parte de la partida, que es lo que pasaba en el Resident Evil 4, donde teníamos a Sherry, creo que se llamaba, a la hija del presidente. Bueno, a nuestra merced y la podíamos proteger. Y luego nos separábamos, creo incluso, si no recuerdo mal, que la llegábamos a... a controlar. Cuidadín. Durante unas secciones así como de infiltración. Es que me suena que había como... como un... unas estatuas, como... o no, estatuas eran o armaduras. Me suena. O sea, qué bueno era el 4. Si hacen un remake, ya sabéis que lo voy a traer aquí, por supuesto, y vamos a disfrutarlo todos juntitos, eh. ¡Uy! Bueno, me encanta. Esto es como el 4. Esto sí que es como el 4. O sea, moneda actual. Yo presupongo que este juego, porque hay móviles y tal, está sucediendo ahora. De hecho, el Resident 7 pasaba en 2017 o algo así. Por lo tanto, estamos en la actualidad. El Ley es una moneda de Rumanía que es moderna. Bueno, aunque... aunque venga de lo clásico, es moderna. Pero desde luego no son monedas de oro, plata o lo que sea. Pero, ¿cómo no? Nos encontramos la típica bolsa, como las pesetas del Resident 4, que las pesetas eran así. Y te encontrabas la bolsa de monedas de oro. Fantástico, me encanta. ¿Qué pone aquí? Coge el destornillador del llavero, si no sé qué. Vale. Perfecto, gracias. ¡Ah, mira! Llave de la camioneta. Interactuar. Tenemos ya destornillador. ¡Oh, qué buena esta! ¿Cómo vamos de munición? 9 de escopeta y 11 de pistola. Sobradísimos no vamos, la verdad. No voy aquí a hacer el vacileo. ¡Joder! ¡El fuego va a avanzar rápido! Elena se llamaba Elena. No, Elena, hombre, lo estoy inventando. Camioneta. ¿Cómo? Elena era, ¿no? ¡Vámonos! ¡Acompáñame! Que te salvo. Te salvo la vida y luego me das un besito en la comisura. ¿Qué quieres hacer? Atrás. Saldremos con esto. ¡Vámonos! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! No sé si estoy jugando a Resident o a Uncharted. No pasa nada. Esto es muy Uncharted. Pero mucho. ¡Guau! ¿Os imagináis que hay una sección de conducción? Bueno, en el 4 había lanchas. No, lanchas era como un barquito. No, no, no. Va automático, va automático. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¿Qué pensabas? ¿Llevabas un coche o un tanque? ¡Crack! ¡Déjame salir! ¡That's all right! ¡El fuego! ¡No hay tiempo! ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Tenemos que subir! ¡Venga, venga, 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 amiga! ¡Va a haber rollo ahí! ¡Va a haber rollo ahí! ¡Va a haber rollo! ¡Arriba! ¡Rápido! ¡Ven conmigo! ¡Si quieres vivir! ¡Tan, tan, tan! ¡Tan, tan, tan! ¡Vamos! ¡Me flipan! ¿Cómo han vestido esas chicas en este pueblo? Que parecen del año 1930 ¡Maravilloso! ¡Súper juveniles, súper sexys! ¡Súper llamativas! ¿Verdad? Bueno, que faltaba, ¿no? Si... Ya me extrañaba a mí Una salida tan fácil Bueno ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Vámonos! Gracias a Dios ¡Vámonos! ¿Ahora qué? La aldea está plagada de monstruos No podremos con ellos Son demasiados Tranqui No digas eso Te pondré a salvo Mientras busco a mi hija Creo que está en ese castillo No Allí no hay nada más que sangre y muerte Y no quiero esperar sola mientras Hay un par de cosas más No te voy a engañar Hay un par de alegrías No, 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 no O sea, le pega dos tiros Y ahora le viene el arrepentimiento A ver si va a utilizar el padre de impulso Sería increíble Es que no puedo salvar a nadie Eso iba a decir ahora Aquí no se salva ni el apuntador, nene Hostia puta De momento Ser que entre en contacto con Ethan No tiene mucha esperanza de vida La vieja Que tiene 144 años Casi nada para el body tú Vámonos, vámonos, vámonos A ver No, no, no mires que están quemados ya Están sucarrimats Es una pesadilla Ojalá Como me gustaría Que al terminar este juego Se levantara un niño Y todo fuera un sueño Todos los Resident Un niño en coma Que se despierta Y se lo ha imaginado todo Porque era muy fan de las películas De George Romero de zombies Acabo de solucionar el Resident Acabo de hacer el argumento Perfecto Sin ningún tipo de crítica Seguro que a todo el mundo la encantaría 100% además Ah, vale Perfecto Perfecto Correcto Y ahora cojo esto Genial Ya tenemos los dos Venga Ey, ey, ey ¿Quién está disparando aquí? ¿Quién es? ¡Basta! ¡Madre Miranda! ¡Ah, claro! ¡El pavo ese! ¡El pavo ese! ¡Adiós! Pero esta no es Dimitrescu ¿Qué ha sido eso? A ver si Madre Miranda será otra What the fuck Buah, ahora tengo que pasar por aquí otra vez Hijos de puta Vale, como sé dónde voy Voy a hacer la táctica De Usain Bolt ¿Qué es? Velocidad Let's go Let's go Let's go Let's go Te ríe Te ríe Te saco la pistola Hija de puta ¿Qué? ¿Está el cachondeo? Ahí está Ah, bueno Gracias por tu aportación, señora Muchas gracias por su aportación De verdad Se agradece Pues lo que nos ha aportado Ah, mira La puerta está aquí Vale Let's go Buf, dificilísimo Puzle de alto standing Desde luego Buf, qué difícil Buah Me he quemado los sesos con este puzzle La verdad Gente Uy, ¿dónde vamos? Solo sangre y muerte Si me cargo los pájaros ¿Pasa algo? Sabia Es que Mola Porque si has jugado a muchos Resident Evil Tienes cositas Que ya te imaginas Que seguramente la gente no lo haría Pero como ya Tengo aquí más tablas Que un Ikea Pues Llámese los truquitos Fíjate tú La caverna de 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 mis muertos La caverna mágica Esto parece Me recuerda A la demo Esa que jugué De hace meses Que fue una demo técnica En la que solo Solo Nada En la que solo Coño, no sé hablar En la que solo podías un poquito moverte por el castillo Que luego al final salía la Dimi Vaya, vaya Pensaba que no quedaba nadie Hola Debes de ser de los duros Ah Hola ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? No eres de aquí Mucho mejor Ahora que es Magneto Estamos en Marvel De repente Me aparece Magneto Cada vez Tienen poderes Más surrealistas Los Los enemigos De los Residentes del mal Bueno Ya Evelyn En el anterior Deja de quejarte Ya queda poco Ya era Bueno Parecía la niña de exortista Pobre Ethan De verdad Me da pena El mortal no es de utilidad Para nadie Y a mis hijas Les encanta jugar Con estos Forasteros Es más Te aseguro Que si entiendes El mortal Mis hijas Y Apártate Ven No quiero ver Tú solo ¿Estás despierto? ¡Callaos de una puta vez! Solo quieres ¡Mirala! Dimitrescu ¡Dámelo! Y montaré un espectáculo Inolvidable ¡Serás vulgada! Ah, esa debe ser Madre Miranda De que no sirve el pan Y el circo Su sufrimiento Está asegurado Sí, claro Y si un hombre Pierde la verga En el castillo Bla, bla, bla He oído Vuestros argumentos Algunos menos Convincentes Que otros Pero He tomado Una decisión Heisenberg Su destino Está en tus manos Madre Miranda Debo protestar Heisenberg No es más Que un crío Y su devoción Es cuestionable Dame el mortal A mí Y me aseguraré De prepararlo ¡Cierra el circo! ¡Y admite tu derrota! Búscate la comida En otro sitio ¡Silencio! Niño Los mayores Están hablando Yo soy el niño Tú eres quien protesta La decisión de Miranda No sabrías lo que es La responsabilidad Ni aunque estuviera soltada ¡Silencio! ¡A ver si el ego Te cabe en ese cabezón! En mi opinión No importa ¡Silencio! ¡Silencio! Mi decisión está tomada Se acabó la discusión Recordad de dónde venís Gracias Laikans Y caballeros Gracias por esperar ¡Que empiecen los juegos! Veamos de qué estás Ethan Winters Prepárate ¡Vamos de aquí! Vamos, vamos, vamos Vámonos de aquí Ahora comentaremos, ahora comentaremos la escena que ha estado súper chula Muy interesante Limitrescu Cuando quieras Cuando quieras, vengo Al castillo, de verdad El día que tú quieras, estoy ahí ¡Hombre! El otro, el que faltaba Papá Noel Papá Noel, tú ¿Cómo un ser humano puede aguantar esto? O sea, una hostia De un martillo, de 8 metros Una locura Estoy resistiendo, baby Buah, lo que faltaba Lo que faltaba Buah, esto parece ¿Sabéis qué parece? Indiana Jones, hola ¿Y ahora qué? Ah, por aquí, por aquí, por aquí Parece Indiana Jones total Pero total Hostia, hostia, que me toca Madre mía Eres tan fuerte como dice Vamos, 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 vamos Tengo que entretener a Donna y a Moro Así que es la hora Pero ¡No puedo! ¡Qué grandioso y sangriento! ¡Gran final! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Nada como la ternera fresca! Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, ok, ok Algo he hecho mal Digo, será una secuencia esto Porque ya sabéis que a Izan le pueden cortar cualquier extremidad No pasa nada Le pueden quitar, yo que sé, el cerebro Seguirá funcionando No hay ningún problema Vamos a mirar dónde está el... ¿Es aquí? Así que es la hora Del grandioso y sangriento ¡Vamos a rezar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Nada como la ternera fresca americana! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Que te den! ¡Brother! ¡Que te den, brother! Aquí estamos representando al pueblo Representando the village The village people Representando, tú sabes, mi amor Ahí estamos, claro que sí Claro que sí ¡Uh! No te actives, eh No te actives Que no conocemos Que lo conocemos No te actives Tú tampoco Tú tampoco Tú tampoco Tú sí, tú sí que no me importas Pero los demás, quietecito Que me pongo un poco nervioso Vale, vale, vale Bueno, hemos visto algo curioso en la escena Que... Eh... Dimitrescu no es... Ah, estamos otra vez aquí, coño Perfecto A ver si ahora no me molestan Dimitrescu no es la mala, mala, mala La mala, mala Parece ser la tal... Ah, ¿cómo era? Madre Miranda Miranda es la mala real del... Del juego De momento Porque yo creo que si le han dado tanta cancha A Dimitrescu Es que ella va a ser La protagonista, ¿no? Uh, el castillo Lo tenemos aquí ya, eh Hola, buenas tardes Hola, ¿hace frío? ¿Qué está pasando en este lugar? Muchas cosas, tío Muchas cositas, tío No, no, no preguntes mucho Y tira para adelante, nen Porque si preguntas Puedes acabar mal Hola, buenas ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Correcto? Fantástico Yo que me alegro Pues... Eh, tenemos un poco de sorpresa, ¿no? Porque yo pensaba que... Esto lo he visto en... En... En avances El buen héroe Esto sí que es muy Resident 4 Un héroe en busca de su hija ¿Warycele? ¿Warybion? Diría que el castillo parece sospechoso ¿Ah, Stranger? Sí Y tú también Solo soy un humilde mercader ¿Aquí? Ah, disculpe mis modales Soy el duque Hagamos negocios Armas Munición Medicinas Lo que necesite A su disposición Bien Creo que el 4 fue el primer Resident Que tuvo este sistema de tienda, ¿no? De poder comprar Coger Cosas que luego te daban O coger directamente dinero O para poder también vender tesoros Tal Vamos a ver qué tal está Está borracho Venga, monedero Todo tiene un precio Ah, esto es para vender Vale, vale, vale Fragmento de cristal Vendemos Vale Mejorar armas Qué buenísima Buah, la pistola Ah, no, no me llega No me llega Vale, y esto es para comprar objetos Perfecto De momento no me llega, baby No me llega, baby Así que Ala Buenas noches O días O lo que sea Días entiendo, ¿no? Porque si antes era la noche Hemos estado un rato sufriendo Por amor Y ahora es de día De pleno día A las 12 del mediodía Concretamente Y esto es el castillo Esto sí Esto sí Como me gustó el castillo En la primera demo esa Como me gustó Rose está aquí Esta que son las tres marías Pueden ser Las tres hijas Bela, Cassandra y Daniela Las tres hijas de Dimitrescu Que pesado Dimitrescu Dimitrescu A ver qué pone aquí Cinco de enero Redneck Entrega de un balón Y tres hembras Veintiocho de enero Madre Miranda Reunión con la señora Dimitrescu Uno de febrero El duque Reunión de negocios Ah, o sea que el duque El duque es conocido de ellos Y buen rollo Fantástico Ah, mira Esto lo podemos romper Muy bien Cómo no ¿Quién no guarda dinero En 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 jarrones Es lo típico, ¿no? Tú guardas tus euros Y tus dólares En jarrones Que los vas poniendo Por diferentes sitios de la casa Y cuando necesitas dinero Los rompes Típico ¿Y esto qué? ¿Se puede romper? Vale Ojo Ojo Entiendo El enfado de Dimitrescu Y que nos quiera Vamos Dejar secos Porque Me entra a mí Un extranjero a casa Que se dedica A romperme jarrones De la dinastía Ching De 4000 años Y a Petarme Los estantes estos Y las Las vitrinas También te digo Que lo mato O sea, tú imagínate Que entra un pavo Con un cuchillo Y empieza a romperte El mobiliario Mmm Izan Te mereces, ¿eh? Que te den un par de hostias vendadas Ya te lo digo ahora Eh ¿Qué es esto? Dinero Fantástico Y Nada Muy bien Pues muy bien ¿Eh? ¡Uep! ¡Uep! Pa' mí, pa' mí, pa' mí ¡Qué buenísima! ¡Buah! Voy a vender Me habrá Qué hijos de puta Me han cerrado Qué cabrones Porque creo que ya tengo suficiente Para mejorar la pistola Bueno, va Continuemos Uf, qué maravilla Qué maravilla Mira Velázquez Y Y Y James Hola Buenas tardes Señor ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Cerrado por dentro Es casualidad Qué casa tan increíble Qué castillo tan increíble ¿Verdad? Todo de cosas cerradas por dentro Muy bien Ala Pa' mí Como no ¿Y aquí hay algo? No, pero rompo igual ¿Por qué? Porque soy un rebelde Porque el mundo me hizo así Amigos Y así seré All right Unas cortinas Muy bonitas Tengo que decirlo Tengo que ser sincero Las cortinas Preciosas Ok Uy, ¿y esto qué es? Tiene un pequeño agujero En forma de esfera Laberintos de Nash Vale, que dice que hay varios laberintos ¿Esto es un laberinto? ¿De qué? Bueno, ya veremos Que hay varios laberintos Y que los hizo un artesano Que me importa poco su historia Ya está Básicamente Ok Os lo resumo Venga Continuemos Continuemos Mis panitas Nada Fantástico Joder A ver ¿Habrá alguna puerta? No Bueno, la única O sea, solo me queda esta puerta ¿Qué pone? Enmascara la cegadora luz de los ángeles Y lo otro no me ha dado tiempo Gracias por poner textos que duran Dos segundos Buah, estas son las hijas Aquí las tenemos Ah, Ethan no hace mucho esfuerzo Por no dejarse tirar ¡No! Au Au En serio Por favore Por favore Por favore Madre Te traigo una presa fresca Sois tan amables hijas mías Veamos Al caballero Vaya Vaya Ethan Winters Te has librado del jueguecito De mi hermano Depende de como veas esta escena Puede ser maravillosa No en este caso Pero depende de como Sería el sueño de muchos hombres Una milf y sus tres hijas Bueno, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Las manos donde pueda verlas Todo el mundo para arriba Las manos Ni un tocamiento, ¿de acuerdo? Se está poniendo agrio Pues devoremos su carne rápido Madre Pero fui yo quien lo atrapó No, no, hijas Antes debo informar a Madre Miranda Pero después, bueno Habrá más que de sobra para todas Colgadlo Esperad Los ojos en la cara Coño, los ojos en la cara Por favor, os lo pido Bueno, sin duda Se las podría llamar hijas de puta Y sería literal Cabronas Bueno, ¿qué hacemos aquí ahora? Disfrutar la vida Imaginaos que el juego se termine así Que estamos 5, 6, 7 horas Bueno, charlando Cuéntame vuestra vida, amigos ¿Veis? Ahora sería un momento para hacer directo Poned en el chat En lo que opináis ¡Ah, cómo no! Y ahora cómo se descuelga de aquí No, no, no No, no, no No, no, no Quizás no No, esta no, tío Si no te cae ni mano Para otro ser humano Esto significaría el fin Putas brujas locas Pero estamos hablando de Ethan Winters El hombre que puede funcionar de cualquier forma Ah, bueno Esta es otra que me encanta El tema de la curación desde Resident 7 Es brutal O sea, el líquido mágico Que te lo metes Y te cura cualquier cosa O sea, ríete tú De las habas mágicas de Dragon Ball O sea, esto se ríe Se mea Además puede En las habas mágicas De Dragon Ball Pero vamos O sea, de feca en ellas Bueno Estamos en una habitación Muy bonita Una copa La copa Crimea, ¿no? Hay la Champions Y luego está la copa Crimea Que es la que van a dar con la Superliga Ha durado muchísimo Aquí no hay nada Estas son los aposentos ¿De ella o de ellas? Creo que de ella, ¿no? Porque esta silla de 44 metros Venga Qué guapo, tío Me encanta la ambientación de este sitio Aquí se han quitado los guantes Porque, bueno, ya un mantillo y todo Cerradura O sea, se me van acumulando las ganzúas Y no tengo ni una Maravilloso ¿Cómo no? Vírgenes de la cosecha Vale Gracias Por la información Cuadros preciosos Aquí sí Aquí sí Venga Let's go Let's go La huida Siempre Siempre Qué casualidad Que cuando raptan al prota Siempre que se escapa Hay una forma de De huir Siempre hay pasillos Que además se encuentran rápido Brutal ¿Qué pone aquí? Chatarra Pa' mí No me han quitado las armas Son tontas, tío O sea, se merecen que las mate Solo por eso Solo por esto Están muertas Están muertísimas No voy a dejar de ellas Ni la mosca esa que Que tienen de cuerpo Anillo del ojo Maldito A ver, déjame mirar Los objetos Siempre Mira ¿Qué te ha dicho? Siempre Que me sella los residents Que vamos Que parece que los haya creado yo A ver Mucho cuidado Porque en cualquier momento Aparece alguien En cualquier momento Le susté Le susté Genial Me encanta ¿Dónde tienen arroz? Ah, mira Vale Esto es Fantástico Genial Vale Esto es Justo donde nos han pillado Pues déjame ir a mirar La otra puerta A ver ¿Qué es? Alright Ah, vale Ya estoy situado Es donde De donde nos hemos escapado Muy bien Lo tenemos así Calculadito Fantástico Fantástico Muy bien Muy correcto Todo Muy correcto Todo ¿No? Hay algo en el techamen Algún brillo Si veis algún brillo Ponedlo Porque yo ahora estoy en directo Leyendo vuestros comentarios Y por supuesto Y por supuesto Me ayuda Bueno, mira Paso Ya está Me rindo Hasta luego Mari Carmen Ala, fuera Vale Han salido como cuatro Cuatro estatuas Para seguro Abrir esta puerta Vamos a mirar Si esta ahora se Ah, mira Ah, coño Pero Pero este que se ha infiltrado ¿Tú qué? ¿Y esta confianza? ¿Qué haces aquí? ¿Dónde hay negocio? ¿Ha encontrado ya a su hija? No Si la llevo aquí en brazos, guapo Si estuviera aquí La dama del castillo Tendría a la pequeña Rose En sus aposentos ¿No cree? Dimitrescu Bueno, hemos estado en los aposentos Supongo que de las niñas ¿Por qué no he hecho un vistazo? A lo mejor tiene suerte Y hablando de mirar ¿Quiere comprar algo? Voy a mejorar la pistola Eso sí Lo voy a hacer porque la pistola Se usa mucho Oh, sí Oh, Dios mío Sí, me gusta I like it I like it Vale No puedo mejorar ni la pistola Ni la escopeta Pero voy a vender Y ahora sí Ahora sí Venga Déjemelo a mí Vale, hemos pasado de 100 A 110 Y no me da para Mejorar la La escopeta Lo básico Lo básico es mejorar siempre la potencia Luego ya, si quieres Una vez tienes Gracias por su patrocinio Puedes mejorar alguna cosita más Como el cargador O como la cadencia Que vaya más rápido Pero lo importante Importante en los Resident Hacerme caso Siempre la potencia Siempre Vale Y acabo de descubrir Que si haces Con el círculo Te hace un giro Un giro Maquillason Vale Ah, esto es lo de la demo Lo de la demo De... La primera demo Era este Me acuerdo perfectamente De esas escaleras Qué bueno, tío Qué bueno Ah, sí que se puede Vale Perfecto Ya veníamos de aquí Vale, vale Me estoy situando, eh Un poquito Me estoy situando Un poquitín Seguimos No hay nada Perfecto Más jarrones De la... De la dinastía Chuang Para... Para mí ¿Y esto? Esto es igual Estaba exactamente igual Qué bueno Qué bueno Y aquí es donde se terminaba la... Que no, que no puedo Se terminaba la demo Cuando ibas como una especie Creo que era como de cocina O algo así Y ahí Ahí te pelaban Bueno, como... No sé Cocina o algo parecido ¿Qué pone? La sala del vino Esto también estaba Esto también estaba Sí, sí Era curiosa la demo Porque no podías combatir Creo que no tenías ni armas Pero sí que había cosas Como esto también Vale, que sí Que hay un vino Del siglo XV O sea que esta familia Se debería dedicar al vino Y el vino Curiosamente se llamaba Sanguis virgenis Sangre de virgen Que te aseguro Que las Dimitrescu De esto tienen poco No te digo yo Nada Perfecto Continuemos, continuemos No ha pasado nada aquí Vamos para adelante Alicante Style Venga En cualquier momento En cualquier... Joder En cualquier momento Algo va a suceder Qué bonito los cuadros Qué bonito el castillo Cómo me gusta la iluminación Cómo me gustan los gráficos De este sitio De momento bien O sea Estoy contento El juego ha empezado Muy fuerte En cuanto a acción Sangre Y todo esto Y ahora está Yo creo en este típico momento De los Resident Que yo lo agradezco Mil Mira 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 qué hermosura Mira Mira qué hermosurita Mira qué hermosurita Mi baby Qué bien Perfecto Venga Para mí esto también Para mí esto también Fantástico ¿Esto qué es? Y esto Ahí metemos el ojito Let's go Que estamos dominando El juego Como nunca se había visto En la historia Venga A tomar por culo La niña Qué asco Hostia Corre, corre, corre Y vas a seguir así Hija mía No 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 De ningún Bueno Hay una manera que prefiero Pero no Bajo, bajo, bajo Buah Bien Bien Brother Bien Brother Es curioso Porque estamos haciendo Exactamente el camino inverso Que hacíamos en esa demo Que íbamos Del sótano De los sótanos Hacia el castillo Aquí íbamos Del castillo A los sótanos Porque esta sala También me suena Y esto estaba Sí Era una mujer Que decía Que era como una asistenta Que decía Que quien enviaban aquí abajo Que no volvía a salir Mal rollo Absoluto Entonces Pues creo que la habían enviado O algo así Y la habían enviado Pero le daban tiempo A escribir un Un diario Eso por supuesto Eso por supuestísimo Venga Es ella, es ella, es ella, es ella A ver, a ver, a ver Es ella, sí Quieto, 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 quieto Usted tiene un pandero Tío, que es algo de Colosal Hay el titán colosal Y el pandero colosal Madre mía Dimitrescu Quién te ha fabricado Quién te ha diseñado Quién te ha diseñado Se quedó a gusto, eh A gusto A gusto A quinto Voy a ver si puedo entrar Por supuesto que no No había ninguna duda Pero Oye, de ilusiones También se vive Se tiene que intentar Porque Dimitrescu Lo vale Vale todo esto Aquí hay algo más Porque lo veo en rojo Pero no No me sale nada brillante Por lo tanto Vamos a dejarlo Continuamos Con mucho cuidado, amigos Muchísimo cuidado Mucha tensión Mucho Dimitrescu Esto, es que esto Era lo mismo, tío Pero al revés Qué fuerte Me encanta Me encanta un montón ¿Y esta puerta? O esta ganzúa O Esto que se ha Movido ¿Y esto qué es? Vale, creo que esto Confía en la luz Vale, creo que esto Lo que tendremos que hacer Es Bueno, otro puzzle Puzzle de nivel 6 Puzzle de De alto standing Amigos Si no me equivoco Y la memoria No me juega Una mala pasada Vamos a ir Al principio De toda la demo Que era como una Cárcel Efectivamente Y aquí estamos Sí, sí Es lo mismo Pero al revés Me encanta Bueno, si un día Queréis ir al baño Ahí lo tenéis Fantástico El baño El cagadero mix ¿Qué pone? Está cubierto De sangre seca Tú imagínate Lo que hacían aquí Ponían a la gente Y la desangraban ¿Ves? La iban desangrando Y Bueno Y luego otras cosas Que caerían Claro Porque la gravedad Hace su función Por supuesto Y huevían la sangre Y hacían otras cosas Con la sangre Porque Dimitrescu Es muy juguetona Hostia No me lo puedo creer Pero Pero ¿Qué es esto? Si se mueve ¿No? La madre Que me parió Pero Pero ¿Qué es esto? Por favor Capcom Que habéis diseñado ¿Qué mentes enfermas Tenéis? ¿Qué tenéis pinta De ir a dormir Con estas máscaras Puestas? Pero bueno Un poco de decencia No cuesta nada Un poquito de decencia Un poquito solo ¿Vale? Un poquitín Mira Las jeringuillas ¿Cómo les va la droga En este juego? ¿Sabéis? Aquí la droga No Candidatas Vale Eso también estaba Sí Nombres de 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 candidatas A supongo De ser devoradas Entiendo Más cagaderos Mucho cagadero Aquí la gente Se ve que iba mucho De vientre Irina Apetito de voraz My Hannah Lois Ingrid Inestable Demasiado lucida A veces ¿Vale? Ok Gracias por la info No te la he pedido Crack Pero te lo agradezco Avancemos un poquito Vale Eso también pasaba Pero claro Es que como cambia todo Hombre Aquí Aquí hay bichos Pero Pero nueve Si estoy callado Es que estoy tense Tensión mix No voy sobrado De balas Pero bueno Trozos de metal Que es para construir También entiendo Yo vengo de aquí Vengo de aquí Vale 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 Vámonos Vámonos Uy Hay otro Qué susto me he dado Tío Es que me ha sonado Como al lado Vale Había dos Tío Hombre Venga Va Me voy a quedar Sin balas Me hago en la puta Qué desastre Tío Joder 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 No Madre mía No Qué Pero Qué cabrón Qué cabrón Pensaba Pensaba Que estaba Muerto Muerto O lo que sea Entiendo que es mujer No Porque son las candidatas De las que hablaban Seis balas Ocho de escopeta Vamos muy mal Creo que es el resident Con menos munición De todos Vamos Sí Venga Va Va Venga Sí Venga Que me salga también Del orto Del Randy Orton Es increíble Es increíble No Normal Es que normal Es que normal Es que normal Pero es que Pero estamos locos Tío Pero cómo hacen Enemigos Pero cómo hacen enemigos Tan resistentes Que no exagero Que les tengo que dar Ocho Headshots Para matarlos Granada de tubo Bueno Menos mal Coño Y me estoy reservando Por ejemplo La mina esta Porque me la quiero reservar Para un enemigo final Bueno En la granada Me la voy a reservar también Porque coño Estos son Mindundis Vamos a ser sinceros Estos enemigos Son Mindundis No, no Paso de luchar Tío O sea Voy a ir rápido Ven, ven, ven Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Vale Perfecto Hay algo Hay algo Hay algo Hay algo Perfecto Genial Buah, buah, buah La atrapada La atrapada Que me han hecho Vale, este lo quiero matar A este lo quiero matar Vale Me cago en Lo quiero matar Porque no quiero desperdiciar Un disparo de De escopeta Venga Venga, hasta luego Sí, hombre Va Por favor Mierda Es que ahí hay algo Me cago en lo puto De oros Que rabia Que rabia Una rabia Que rabia Me da esto Porque había un A ver, a ver, a ver A ver No, no, no No, no, no Uf, no se entera No, buah Se se entera La que he liado La que he liado ¿Qué? The fuck? Vale Vale Es de ese tipo de juegos Eso es un fallo, tío Para mí es un fallo grave De diseño O sea, el hecho de que los enemigos Vean por zonas Es decir Que hay una zona que es la suya Y si tú das dos pasos Aunque te estén viendo El enemigo dice No, no Esto a mí no me incumbe Porque es del palo, ¿no? Me han visto que me he tirado para atrás Y dicen No, no ¿Sabes qué? ¿Qué paso? Pues mal Bueno, pues me quedo sin coger Lo que sea eso Que seguro que eran Veinte mil balas Porque es que No estoy para tirar más Es que estoy realmente Muy mal de munición Y como no sé Lo que me va a venir Vale, vale Lo que faltaba Lo que faltaba Lo que faltaba La mosca De Moscardon 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 mix Quiero sangre Cajones Te jodes Oye, oye, oye Pero que me estás poniendo cachondo, tía O sea, para ya Que me estás dando un ambientazo Que me estoy poniendo todo palo Vámonos, vámonos, vámonos Adiós 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 ¡Oh, bye! ¡Ve, mira! ¡Ve, mira! ¡Uh, qué buena, qué buena, qué buena! ¡Ah, que le saque daño! ¡Estúpido mortal! Vale, vale, vale Calma, calma ¡Wow! Espérate, espérate, espérate Granada ¡No! ¡Espera, espera! Vale Dale, bro ¡Uh, toque! Vale ¡Buah, buah, buah! Es que no tengo espacio para... Para maniobrar, casi ¿Qué dices? ¡Vamos! ¡Vamos! Ah, podría haber ido por aquí para... Bueno, pues igualmente aquí me jodía Porque estaba en un pasillaco Vale, vale ¡Qué buenísima! ¡Qué buenísima esta, amigos! ¡Qué buenísima! Y ahora me das munición, ¿no? Ahora que ya me la he pulido Vale, me dan cuatro balas de... Esto nos hemos cargado Creo Ya sabéis que en Resident Tú te cargas un enemigo Y vuelve ocho veces Es el clásico de los Resident, ¿no? Cuando alguien te diga Hazme un Resident Significa que seas muy pesado Y que vuelvas siempre Que eso te lo puedo decir con cariño Te echo de menos Hazme un Resident Han enviado a otra más al sótano Solo habían derramado... Solo habían derramado un poco de sopa Todos saben lo que pasa Cuando te envían al sótano Desapareces por completo Succionan tu sangre Y tu alma es condenada A vagar por los pasillos Vale Así que cuando te envían ahí Te chupan la sangre Y lo que queda Es lo que nos ataca Esos cuerpos secos Feos Vale Ahora voy a volver atrás Porque quiero ver Si es del tipo de juego Que... Que también es un clásico esto Compensar el proceso Equipar Buenísima, buenísima, buenísima Vale, puedes modificar el arma Vale Genial Fantástico Otra cerradura de gaunza Gaunza de... Mira Mira, hablando de las ganzúas De las gaunzas Hablando de las gaunzas Aquí están Venga, dale Ahí Perfecto Pues, eh... Hay muchos Resident Que tú cuando te has cargado el jefe La sección que te había costado Que fea La sección que te había costado la vida De enemigos y tal Ah, mira Aquí es donde se terminaba la... La demos Pues se vacía Quiero mirar Ahora yendo para atrás Si los enemigos están O se han ido a tomar por culo Si están Aunque me va a joder Porque me va a joder Creo que es lógico Y creo que estaría bien que estuvieran ¿Por qué me va a joder? Pues porque... ¿Qué voy a mirar ahora? Pues la munición que me he dejado Yendo como estoy de mal Mira Por ejemplo Esto de aquí Para mí Para mi body Perfectísimo Perfectísimo Hay cosas, eh Que me he dejado Porque si están en rojo Es una señal de alerta De alerta De te dejas todo en la vida Entonces vamos a mirar Que no nos dejemos Absolutamente nada Que a lo mejor Nos dejaremos algo Porque es lo típico Que hay alguna gema En el... En el... Techo Pero ya es... Ahora estoy haciendo un gameplay Si estoy jugando solo Si que soy De los... No Aún están Pues mira Está bien esto Uf Tengo más balas ahora, eh Para hacer un poco La venganza La venganza De los Sith No sé qué hacer, tío A ver cómo voy de... De creación A ver ¿Puedo crear? Mira, voy a crear Voy a crear 15 más Vamos bien ahora Va, mira Te voy a matar Ya está Me desquito Ha tomado por culo Y... ¡No! Pero si se te había caído La arma La espada esa De los chinos Que me traes Hijo de puta Mira cómo se va Mira cómo se va No sé cómo se va ¿Qué? Te mu... Ahora ¡Buah! Estoy jodido Pero no voy a usar la salud Voy a aguantar Voy a aguantar Hasta que haya otro Otro enemigo Creo que estaba por aquí Mira, ahí está Ahí está Ahí está Y ahora será una puta mierda Ya verás Seis balas de pistola O sea que me quedo como estoy Vale, fantástico Vale, mira Me quedo como estoy O sea, he hecho un ridículo Espantoso Uy, hay otro, eh Hasta luego Pero, al menos me he quitado el gusanillo Ya me he quitado el gusanillo de... ¿Qué coño había? No he perdido ni he ganado Pues bueno En la vida a veces No es malo eso Quedarse como estás Por ejemplo Yo quedarme con vuestro cariño Magnífico Me quedo con vuestro cariño Ya estoy contento Vámonos, va Continuemos En esta aventura Donde ya hemos matado A una de las hijas de Timitresco Y vamos a por más Vamos a por más hijitas Que no va a quedar ni una Te lo aseguro Y dime Dime Como me toques un poquito La pipita A lo mejor tú también pillas En el sentido malo Porque eres muy pesada ¿Qué es esto? Uf, qué vinazo Qué vinazo Vino Antonio El mejor de la... De la comarca Ah, es el... El vino ese de virgen Vale, genial Venga Que esto además Me ha ido bien ir para atrás Pero no lo había cogido Vámonos Vale Aquí es Justo aquí Es donde nos salía La dimis Y nos decía Te voy a matar Y luego yo decía No, no, por favor No lo hagas, no lo hagas Y nos mataba Entiendo que en esa demo Éramos Una doncella O algo así Entiendo Mira Oh, oh Qué bien Qué bien Qué bien Qué buenísima Vámonos Volvemos aquí Venga ¿Qué voy a hacer ahora? Pues voy a vender Y voy a mejorar un poquito La escopeta Que se lo merece Mi escopeta querida Hola 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 Tengo algunos cachivaches nuevos Vale, vamos a ver Dónde tenemos que colocar Seguramente esta botella de vino Me suena que en la sala de vino Había algo Pero lo vamos a ver Ahorita mismo Waze Ahí Fijo 100% Lo tenemos Mi bloodl Lo tenemos Mi bloodl Y estamos en una sala secreta Con pólvora Como no Además es muy típico En los castillos Guardar pólvora Trozos de chatarra Munición ¿En qué castillo tú? Ha sido que no haya munición De escopeta Desperdigada por ahí Es tipiquísimo Llave del patio Creo que con esto Podremos abrir La puerta esa Que os he comentado Que es la que se terminaba La que se terminaba La demo Vamos a bajar ¿Estoy loco? Escucho un ruido Te hago de guía Buah, me voy 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 Vale Mi garganta Pero que sed Mira, está ahí Uff Me voy Buah, que rápida No, no, no Corre Seré tonto No se puede ser más tonto que yo No se puede ser más tonto que yo Men Y me han matado Seré giliboyas Seré giliboyas Y tonto a las tres Oye A ver Me habrá visto tan malo Que ya me quería cambiar la dificultad Fácil tío O sea, cabrón Hostia O sea, me habrá visto tan paquete Con esta decisión que he tomado ahora No, pero quería verla Me daba intriga Porque si no me equivoco En las salas de guardado Que también es un clasicón En las salas de guardado No te pueden atacar Bueno Estaba medio, medio Así que no, no sé yo Pero ya sé lo que va a pasar ahora Pongo el vino Voy para abajo Me escondo rápido Y... Ya está Ten por culo Venga, venga Va, 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 va Vamos No tengo ganas ya de avanzar Me está gustando mucho la ambientación Me está gustando mucho por ahora No sé si todo el juego será en el castillo Estoy segurísimo que no Pero vamos Segurísimo nivel Mil millones Porque el pueblo, de hecho Te hago de guía Sí, sí, pues adeo Hazme de guía Pero para otro sitio, baby Porque para tus... Para tus dientes, no Y el tú que está durmiendo O sea, esto es un corta rollos total Tenemos aquí Escena de tensión máxima Y el desgraciado durmiendo Bravo Bravo, my friend Claro que sí, tío Son dos cajones Vale ¿Aún está o ya no? No Mi dedito Te lo puedes comer Mi dedito Por el culito Y ahora es cuando la llave del patio no abre esto Y me queda todo frustrís Venga Uh, el patio del castillo Guau ¿Sabéis a qué me recuerda esto? A un... A un souls ¿Verdad? Este tipo de patios grandes Mira, esto antes lo he visto Y creo que si le damos... Porque no sé dónde exactamente Si aquí o... Llevo muchos... Muchos resis Podría escribir una guía sobre el resi Y se me daría muy bien No, hay gente que es muy tope en el residen Se meten los speedruns Y hacen, bueno Virguerías Que se cargan cuatro zombies Besándolos Les dan un beso al zombie Y se muere el zombie de amor Dice No puedo con esto Me voy a morir Mueren así Tengo ganas de contarme con más niñas De la Dimi De la Dimitrescus Mira, me piro No, vale Lástima Lástima Estaría bien irse Y se termina el juego así Estoy mirando que no haya nada Mira, ¿ves? Ya me dejaba algo Y me dejo trozos de metal El metal, amigos El metal Venga Estamos viendo algo histórico Resident Evil 8 Residente del Mal 8 Pueblo Ahí lo tenemos Dimitrescus Dimitrescus Power Ahí está Nuestra mejor amiga Seguro que nos enfrentamos a ella 20 veces Es que me lo veo a venir La primera será como ella normal Seguro Que a lo mejor con las garras esas La segunda Será igual pero desnuda La segunda Fijo que es un monstruo Mediano Mediano Como el doble de lo que es ella Que no es pequeña Luego Seguro que hay Uno gigante Y a lo mejor hay otro más Que sería el final del juego Ya cuando estás Acabado en la vida No me extrañaría Porque no me voy a equivocar No me voy a equivocar Que me conozco los Resident Que los he hecho yo Que no lo sabéis Que los he hecho yo Que los he dirigido yo todos Yo me llamo en realidad Naoko Y yo hago los Resident Hostia ya lo he dicho Va No quería No quería hacerlo Pero lo Lo reconozco Amigos Se acaba de dar cuenta Que la hemos matado Estará muy enfadada Estará muy enfadada Castillo Principal Vale 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 Espérate Antes de aquí Vamos a mirar Que no haya nada Mira un momento Esto Vale Perfecto Uff Que buenísimo Ya tengo 28 38 Vale Vale Venga Vamos sumando Poquito a poco Poquito a poco Eh Pero sin pausa Lento Pero sin pausa Pólvora También lo que Lo que siempre os digo Tener una vitrina O sea Un armario de estos Vitrina Sin nada más Ni una copita No no Sin nada más Que pólvora O sea Imaginaos por favor Que sois Ethan Winters Y entráis aquí A un castillo Que están tan locos Que tienen Todo un armario Para meter Un poquito de De pólvora A nivel de diseño Esto es maravilloso Uh Uh Pero bueno Me voy a hacer un bañito Aquí con la sangre Ostia que guapa Esta sala Por cierto Déjame mirarla bien Que voy con toda la embalación Guau Que guapa La sala esta Guapísima De verdad Me parece Súper chulo Con toda la sangre True blood Aquí para limpiarte De la sangre Con más sangre Que pone Las mujeres carecen De interés En los asuntos De los hombres Uy no Cancelado Resident cancelado Amigos Acaba de cancelarse Resident Evil 8 Por el grupo feminista Crankoing Que se lo ha cargado Pero el pobre Se ofrece al señor Para que fluya La sangre sin nombre Me he quedado igual Me he quedado igual Interactuar Ah vale Vale Es un puzzle Ok Déjame leerlo otra vez Las mujeres carecen De interés En los asuntos De los hombres Pero el pobre Se ofrece al señor Para que fluya La sangre Vale Mujeres Esta es una mujer Esta también Vale Que no les interesa Y el pobre Vale Si no les interesa Yo creo Que no puede estar Tiene que estar Como girada Vale No puede girar más Vale Y esta también Tiene que estar Como girada No puede estar Mirando al hombre Vale Ahí está Eh cracks Bueno Cuando no es crack Pues lo que pasa Tío Ya está IQ 1000 Madre mía Me he quedado Agustísimo Ahora Pero muy Agustísimo Le voy a hacer el salto El salto máximo Que he visto que puedes Buah Pensaba que me mataba No 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 acepto esto Que va a pasar ahora No lo acepto Amigos No lo acepto Amigos Que coño Fuá chaval Fuá chaval No me gusta No ver el suelo No me gusta No ver el suelo Vale No me gusta No 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 Mierda Va a venir Va a venir Buah 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 Espérate ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí Aquí No se escucha nada ¿No? No No O sea De 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 Escopeta Ni un tiro De verdad Estaba aquí Creo que estaba aquí Tío Buah Buah Esto es terrible Me cago en la puta Fuá Esto es terrible Porque estaba ahí No sé ¿Dónde se ha ido? ¿Dónde se ha ido? ¿Dónde se ha ido? Que se mueve más Que los precios Aquí Sí Hay algo ¿No? Buah Ja 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 Vale 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 Ha palmado Bien Joder Puta Que cabrón Vale Uno muerto Venga Continúe la marcha Que no le caiga Que no le caiga la Ya pesados Tío Vale Le he quitado Le puedes quitar la arma Vale Fantástico Sí, bueno Que me hacen Igual ¿Sabes? Pero No Que se mueve muy raro Tío Se mueven Muy Muy Caóticamente Sí, hombre Sí, hombre Buah Qué suerte Tío Por el ruido Por el ruido Me he escapado Es que estoy matando Casi todo Porque no hay espacio Para correr Casi No Muerte Vale He visto en la tienda Que se puede comprar También Vale Uf Perfecto Menos mal Se puede comprar munición Buenísima noticia Esta Buenísima noticia Porque la voy a necesitar Desde luego Creo que es de los Resident Con enemigos básicos Más difíciles Más hábiles Porque se mueven raro Avanzan extraño a veces Son muy desgraciados Sadia Mira Este no me lo cargo Tío Aquí me lo puedo driblar bien Lo voy a hacer perder el tiempo Ven, ven Ven, ven Ven, brother Ven, brother Ven, ven 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 Come to me, baby Come to me, baby Come to me, baby Come to me, baby Y ahora Le damos aquí Cogemos esto Fantástico Y Wow, wow Es que me estoy Me estoy haciendo el sandwich Me estoy haciendo el puto sandwich Como venga el otro por detrás Va a ser divertido Vale Dime que no viene Vale Creo que no sabe donde estoy Porque he ido muy rápido Vale Perfecto Bien Correcto Estamos bien Gua, que hay mucha zona Para que hagan de las suyas Para que hagan maldades Esa caja es una trampa mortal Es que lo sabía, tío Buah ¿Por qué no ponen cinco más? Vale Buah Se Y es que efectivamente Tengo miedo De que se me junten Con los de atrás Buah Seis balas solo Como chupan balas Desde luego, tío En este En este En este Castillo Están muy acostumbrados A chupar Balas Sangre Lo que sea Madre mía, tío Madre mía Pero qué pasada Pero qué pasada Los enemigos De verdad, tío Buah Espérate Espérate que hay más show Espérate No, si Esto es un Non-stop, baby Seis balas Mira, no Bueno, la primera Increíble ¡Hala, hala! Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Y espérate que encima Creo que me he quedado Encallado ahora No, no Vale, 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 vale Vale, vale Desastre, tío Qué desastre, tío A ver Déjame coger esto Al menos me animo con esto ¿Qué hay aquí? Moneditas No sé ni cuánto Estoy sufriendo, eh Estoy sufriendo ¡Hostia! Venga Que estamos en un Resident Y te va Va de sufrir el juego ¿De qué va un Resident? Yo lo resumo Sufrir Sufrimiento ¿Sufrimiento extremo? A ver ¿Qué hay aquí? Una plantita ¿Cómo voy de curación? Buah, estoy encima Fatal de vida No vamos bien, amigos No vamos bien, amigos Sala tan bonita Qué castillo tan bonito Dimitrescu Eres lo peor que he visto Pero, pero Tienes buen gusto Puñetera Tienes buen gusto Puñetera Ah, mira, para guardar bien Menos mal Que podemos hacer un poco el save Ya sabéis Estoy editando poquísimo este vídeo Van a haber cortes A lo mejor Si estoy mucho rato comprando O estoy guardando la partida O hay algo que Sea tonto O si me matan Y tengo que volver a un sitio Bueno, pues que no tengáis que Comeros toda la mierda Pero Uy Sí Sí Dígamelo Saltazo Fantástico Ah, vale Pensaba que era ella Lo es, lo es Vale El pandero del Del videojuego Madre Miranda Siento informarte De que Ethan Winters Ha Escapado Del imbécil Yeah, brother Yeah, brother Aquí está Ethan Winters Porque está en mi castillo Y ha resultado ser demasiado Para mis hijas Cuando lo encuentre No Madre Miranda Sí, claro Comprendo la importancia De la ceremonia No te fallaré Oye, oye, oye El infierno Con la ceremonia Bueno Ese hombre Pagará Por lo que ha hecho Pero bueno Dimi Dimitri Dimitri no Vale Esto es de mala educación Lo que ha hecho A mí me parece De mala educación extrema Me he sentido Ofendido Tengo que decirlo No me escondo Me he sentido Me he sentido ofendido Se ha ido por aquí, ¿no? Pues no voy por aquí Tengo miedo ¿Qué pone aquí? Recibimos la llamada De madre Miranda Para decidir el destino Del padre de la niña Hola Solo pensar que somos Familia Hace que me estremezca ¿Cómo es posible Que se me considere Hermana De esos engendros? ¿Qué son? Los monstruitos esos Especialmente de Heisenberg Que es el El tío de la maza Ese cretino No aprendería modales Ni aunque se los enseñaran A base de bofetadas Lo hubiera cortado En pedazos de no ser Por madre Miranda ¿Por qué? ¿Por qué me trata Como si fuera igual que ellos? Me dio este castillo Unas hijas obedientes La vida eterna ¿No es cierto? ¿Es que no soy su favorita? ¿Es que no soy especial? Necesito beber algo Bueno Alcohólica No pasa nada No pasa nada Rose ¿Dónde estás? La tenía aquí ¿Qué me dices? ¿Qué me dices loco? ¿Qué me dices loco? Eh... No puedo Vestido O sea, imaginaos Lo alta que es, tío O sea, le llegamos A la altura del pecho Y es que es así, literalmente Y aquí tampoco Bueno, pues Escuchame una cosa Pues escuchame una cosa ¿Qué hago? Escuchame una cosa ¡Ah, coño! Tío, míralo Llave Dimitrescu ¡Uh! Esta será buena Esta llave será buena No, esto no va con llave Vale, pues esto ¡Dale, baby! ¡Dale, babesito! ¡Dale, baby! ¡Mierda! Ahí estás Todo esto por una niña Que ni siquiera está aquí No, voy a pedir Voy a pedir aquí el barro Maldito egoísta desgraciado Pedimos barro, amigos Vienes a mi casa Toqueteas con tus sucias manos A mis Hijas Y ahora encima Intentas Robarme ¿Cómo te atreves? Lo malo es que esto A muchos les ha parecido Sabroso Les ha parecido erótico Estáis enfermos La verdad Tenéis que ir a tratamiento No pasa nada Es tratamiento Y os curan Vale Os dan ahí un poquito De electro shock En la titola Bueno, bueno Pero Lizard ¿Qué te ha pasado? Si tú eres un pringao Y de repente Te parece a Rambo Hostia tú El Izan Madre mía Claro que sí Izan Hazte valer Hostia Hazte valer Izan Claro que sí Yo te apoyo Coño Venga, dame munición Primero Que tengo cuatro balas Tú Estoy en crisis Absoluta Vamos 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 Dimitrescu Estaba muy enfadado Tiene un carácter Un poco agrio Un poco de mal rollo Incluso ¿Verdad? Venga Muy bien diseñado Lo que sería el castillo De verdad No tan solo las zonas bonitas En teoría Que es Evidentemente La parte de arriba ¿No? La parte del La parte del oro Las pinturas Súper bien diseñado Pero también está muy bien diseñado Lo que sería el tema Mazmorras Está muy chulo esto La mazmorra Esa tipo cárcel También está muy bien Con los barrotes Y tal Muy Muy conseguido El ambiente Y el pueblo También está Está bien A ver El pueblo es más soso No nos engañemos Mucho más soso Pero también está Está muy correcto Venga, hombre Venga, hombre Ya, va Por favor Va, por favor Venga Escapará ya Con izas Antes de que Vayas a ver Esa niña Ah, pues es que Soy el respeto Ya, el protagonista Bueno Espérate 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 A ver si le puedo Hacer la mafia Perfecto Vale, vale, vale Mano Mano cortada Fuck No, no llega No llega Me cago en la puta Wow, wow, wow Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Dimitrescu Adiós Adiós Dimitrescu Vámonos 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 que viene el Dimitri Vámonos Eh, Dimitrescu Wow, 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 wow Máscara Máscara de tristeza Soy triste Uf Menos mal Si, ríete que me he escapado No te servirá de nada Quiero hablar de una cosa Quiero hablar de lo que sería el protagonista más maltratado de la historia de la ficción en general Libros, películas, series, videojuegos, cualquier cosa ¿Vale? No hay ningún protagonista más maltratado Le cortan extremidades Bueno, aunque él tiene el poder, ya sabéis, de Piccolo De Dragon Ball De poder unirse a las partes fácilmente Eso es maravilloso Es una puta locura esto, tío Pero es que le han hecho de todo Falta que le corten la pirula Como Outlast ¿Os acordáis de Outlast? Que era Outlast Whistleblower Mira, estamos No, no, no No me lo creo, tío Si aquí no había nadie Si aquí no había nadie, por favor Yo qué sé Vamos aquí, recto A ver, a ver No me ha visto, no me ha visto No me ha visto, no me ha visto No me ha visto, no me ha visto No me ha visto Me llegan 14 balas No estoy para hacer muchos tiros Si, no Pon cuatro más Claro que sí No, yo no voy a disparar ahora Lo siento mucho, tío I'm sorry Venid aquí si tenéis No sé lo que tenéis vosotros Porque sois muy feos Venid, venid Que aquí estoy Estoy aquí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, amigos? Venga Hala, que se por culo Me voy Vale, dime que se abre con la Dimitrescus Vale, perfecto Perfecto Vale, vale Buah, qué bien Hala Pringaos Ahí os quedáis ¡Ah! Genio y figura, amigos A veces me pasa esto Que me sale el genio que llevo dentro Y me impresiono Me impresiona a mí mismo Me quedo asombrado Digo, Jordi Hoy le has petado, nen Vale, más mapa Porque si no tenemos mapa Lo que vamos viendo Son las diferentes zonas pequeñas Que vamos nosotros entrando Entonces con el mapa completo Pues ya lo vemos todo Muy bien Muy contento del mapa Vale Catorce balas Y trece de... Ascopeta Sobraos no vamos No Para tirar cohetes no estoy O sea, para hacer la fiesta del tiro Hay pasos No encaja Vale Pues me ha jodido Escucho pasos Le pasite Le pasite Estoy escuchando pasos Pasos diabólicos ¡Uep! 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 Bueno Acabo de... Ah, no, vale Pensaba que iban a venir a por mí ¿Qué es esto? A ver ¡Hostia! ¡Hostia! Mira, la loca esa, la Miranda ¡Oh! Y esta debería ser limitresco de joven ¡Qué guapa es! Ha sido guapa toda su vida Las cosas como son Ha sido guapa toda su vida ¿Eh? ¿Qué pone? A ver Primer día desde el inicio del tratamiento Las tres chicas han dejado de moverse Ah, no, vale Son las hijas Ok Las tres chicas han dejado de moverse Creo que están muertas Un insecto salió de la boca de la mayor Parece una mosca corriente Dos días desde el inicio del tratamiento Los cuerpos de las tres jóvenes están cubiertos de moscas Al parecer están consumiendo su carne Cuando abrí la ventana Algunas de las moscas cayeron fulminadas Creo que el frío las petrifica Cerré la ventana rápidamente Para evitar debilitar más a los insectos Cuatro días desde el inicio del tratamiento Los cuerpos de las tres jóvenes Han sido devorados por los insectos por completo Todo lo que queda es una masa oscura en forma humana Esta tarde los insectos han empezado a cambiar de color Los que estaban sobre la cara son pálidos Y los que estaban sobre los labios Parecen ser de un tono rosado Seis días desde el tratamiento La masa de insectos se ha transformado en cuerpos humanos Las tres jóvenes se han despertado Y me han mirado como si fueran bebés recién nacidas Noto un vínculo entre nosotras Como madre e hijas He decidido sus nombres Bela, Daniela y Casandra O sea que Vale, pero esto no parece Dimitrescu Esta parece la madre Miranda esa, ¿no? Bueno, el caso es que Mira, fíjate como se convirtieron en moscas, ¿eh? Que asco dan, puto, tío Lo guapas que son Y las asquerosas que son también a la vez Maravilla, tú La ciencia Mira, hay uno ahí Hay uno ahí Y aquí quiero que hay Mira, otro, otro ¿Qué hago? ¿Qué hago ahora? Es que Me da igual, tío Me da igual, me da igual Me da igual, me da igual Porque mira, ya me estoy acostumbrando Me estoy acostumbrando Al final Al final quiero ver lo que hay Porque a lo mejor Me gasto seis balas Pero es que encuentro quince Entonces no hay otra Venga, va Ven, 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 ven No tengas miedo, amigo Ven a mí Ven a mí Ven a mí Ven a mí Ven aquí Bueno ¿Veis? ¿Veis cómo se mueven? Tío Hijos de Guau, pensaba que estaba vivo Os lo juro Menos mal que sueltan objetos Y es una buena indicación De De eso ¡Ay, mira! Es como otro laberinto De esos Vale Tendremos que ir Donde está Nuestro amigo vendedor Y meterle Las bolas ¡Qué bien suena! Te voy a meter la bola Hasta el fondo A ese aparato, ¿no? Ese laberinto Que se llamaba Vale, vale, vale Vamos bien, vamos bien Se podía bajar por aquí Vamos bien, vamos bien Vamos bien, vamos bien Vamos bien, mis panitas Estamos aquí Descubriendo cosas En Resident Evil 8 Village Como digo yo Residente del Mal 8 Pueblo Me encanta Me encanta la versión española La versión cañí ¡Claro que sí, amigos! Vale Pianaco Ok Es como la sala de música Auditorio Hostia, fíjate, ¿eh? Con auditorio el castillo ¡Qué pasada, tío! Y yo aquí Con un calor en la habitación ¡Qué flipo! Y estos con auditorio Serán mamones Mira Más Más diario De estos de Willy Wonka La mosca Nombre científico Ninguno Fantástico Tamaño 5 o 6 centímetros Estructura similar A los moscardones De carne O con diferencias Aunque con diferencias En la cabeza Son carnívoras Y consumen carne Con vigor Para cazar a sus presas Desprevenidas Se reúnen usando Feromonas Y adoptan la apariencia De un ser humano Se producen Cuando un cadou Pone huevos En el anfitrión Pero las moscas No pueden reproducirse Por sí solas Son débiles Ante fuertes descensos De temperatura Vale, lo que decía antes Estamos hablando De algo similar A la criptobiosis De los tardígrados O de la Pilopetilum Van der Planck Y se lo han inventado Pero vamos Os habéis hecho aquí Un invent Absoluto Pero fíjate tú Que la historia Es que las niñas Estas son Un conjunto De moscas Que han adoptado La forma De quien han devorado Estas moscas Han también creado O hecho Como una inteligencia No sé si Imitando la que ya tenía El ser vivo O una nueva Yo creo que una nueva Porque dice en ese texto Que eran como bebés Por lo tanto Empiezan de cero Y son moscas Todo el morbo Se había que tomar por culo ¿Qué pasa aquí Con el piano? ¡Uh! ¿Qué voy a saber? Hostia Yo no sé teoría De música Ni música O sea No sé ni teoría Ni la música ¿Y ahora qué? ¡Uy mía! No, no, espera ¿Cómo era? In the end No, no, no ¿Aquí? No, no Bueno Bueno, ya está No, no lo he conseguido Vale, va Vamos a hacer esta mierda Vale, una Aquí Ah Ah, y la otra Vale Ahí está Hostia, vea puzzle Yo pensaba que habría Aquí un giro ¿No? Un giro ahí Argumental Y no Simplemente era Pues ir encontrando esto Vale, ¿qué pone? Llave con insignia Vale, esta llave con insignia Yo la he visto en el mapa La he visto en el map En el Google Maps En el map Ah, mira No, llave dimitrescu Vale Esto es el La sala de vinos Esto es arriba En la sala principal Y luego está esto de aquí Vale Que si subo Puedo ir a la biblioteca Usando esto Vale, tengo que subir Porque déjame mirar Aquí donde voy Es un laberinto esto Si te lo paras a mirar Va Aquí ya he estado yo Esto es el auditorio Donde hemos entrado antes Vale, subo Al fin ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? No me lo creo Si el cielo Voy con estos Venga Buah, 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 buah Hola Madre sorpresón Baby Pues voy a guardar No viene, ¿no? Uf Voy a guardar Y hacerlo de la bola A ver qué tal ¡Eh! Vídeo Mal Me han cortado el brazo La Rose ha tomado por culo Macho Todo mal O sea, tanta historia Para entrar Ya tengo que salir Todo lo que necesita Para el viaje Voy a hacerlo de la bola Que tengo interés Algunos cachivaches nuevos Vale ¡Hala! ¡Qué chulo! Espera ¿Es Dimitrescu? Espera 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 No me he ido, ¿eh? No me he ido, ¿eh? Buah, buah, buah Que me pilla Buah, chaval Buah, chaval Vale, no puede No ¡No! Seré tonto, tío Mira, me pasa Me pasa por fantasma Por fantasma Ya me está bien Ya me está bien Ya me está bien Por fantasma me pasa Qué tonto soy, tío Venga, va Seguimos con esto Fantasmo en total Ha sido fantasma, amig A ver, tengo que ir Tengo que ir Eh, moviendo esto Lo que pasa es que La visión Es solo así, ¿eh? No hay más No puedes mover ¡Oh! Quieto, quieto Vale Vale, qué chulo, tío Vale, quieto Que nos vamos Perfecto Y no, no, no Vale Vamos avanzando Perfectito ¡Perfectito! Venga Ahora qué Hay agujeros Vale Hostia, no los veo, tío No sé cómo hacerlo para verlo Es que no No lo veo, tío Espérate Qué cabrones, ¿no? Eh, vale Por aquí Vale, ahora Eh, déjame ver Dónde está Hostia puta, tío No No lo veo Qué putada Bueno, me la juego Tiro para allá Porque es que este agujero de aquí No sé si está en el mismo plano Que la bola O un poco más para atrás Voy a jugarme La que está un poco más para atrás Vale, perfecto ¿Y qué? Vale, me da el cráneo críneo Vale, gracias Hasta este se ríe, tú ¿Y esto qué es? El, el Ah, es para vender Vale O sea, dinerito Fantástico Vamos a vender Rápido Oye, vale 8000, eh Nada mal Hostia, vendo contentísimo Vale, a ver Tenemos que ir a dos sitios Vamos a intentar Que no nos salga la Juanita Y Vale, está por algún lado La pregunta es dónde Ah Tengo que ir arriba y al patio A los dos Vamos Vamos arriba primero, va Vamos arriba ¿Quieres abrirme la pelota? No, lo que faltaban, eh Lo que faltaba Venga Que, que, que Somos pocos No, aquí no Tío, no Me he quedado atrapado Mierda ¡Holy shit, baby! ¡Oepa! Gracias No, no, no Hermanas, no Hermanas a pecar como marranas Hostia, puta Estoy jodido de sal What? No, se iba por el otro lado Seré inútil Hostia, puta Que me mate Que me mate Acabo de guardar partida Que me mate Además, quiero ver cómo me mata Mátame, mátame Va, mátame Va Va, mátame Va Va ¿A que le he matado o qué? No, no ¡Oh! ¡Qué miedo! A ver, quiero ver cómo me matas ¡Va! Ahora sí, ahora sí, ahora sí Mira cómo disfruta Vale Se acaba de guardar, eh Esto es un Una muerte también para ver cositas, ¿no? De, de De cuentas hostias Unas tres hostias Tenía vida casi completa Me había pegado un poco de viaje la Dimi Pero estaba bastante bien de vida Vale, vale Pues venga Ahora sí, ahora sí Voy para arriba Pero no la voy a cagar ¿No aparece ahora? Ah, eso está bien Aparecerá al azar Vale, mola Ok Juega más conmigo Hija de puta Es aquí, es aquí, es aquí Buah Vámonos, vámonos Aquí está ¡Vamos! Sí, señor Y ahora me he quedado encerrado Perfecto Gracias Gracias por haber venido Thank you very much Thank you Venga, va Vamos a coger cositas Me gusta Anillo de plata Vamos a ver este anillo de plata Un momento Si tiene algo No, está vacío Vale Ok Pero se puede meter algo He visto que Tiene un agujerito Y pone combinar O sea que con algo Se puede combinar Vao Oh Oh, qué maravilla Para mí Dinero, dinero, dinero Vale Bien 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 All right Uf, uf Bueno, bueno, bueno Me estoy realmente contento Vete por esto Sabros ¿Qué coño? Wow, wow, wow Fuck, 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 fuck ¿Qué es eso? Muro quebrado Muro quebrado Idiota Vale 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 Vale, vale, vale Calma Vale Uh, qué buena ¿Ha muerto? Toma No me ha dado ni una vez No me ha dado ni una vez Ni una vez Ni una vez más dado Que no sabes ni lo que haces No sabes ni lo que haces Va, venga Muerte ya Vamos Grandísimo Grandísimo ahí Grandísimo Para mí el torso Mira que torso tan bonito Te voy a tirar aquí Por la ventana El torso este Eso es el respeto Que te tengo Te voy a tirar A la basura Como veo una basura Tiro el torso este No lo quiero ni vender Vale, vale, vale Vale Buenos reflejos ahí Bien Trofeo de caza Vamos a mirarlo Siempre Vamos a mirarlo bien Y la cosita Sabia Mal Interactuar Vámonos Vámonos Perfecto Crane de animal Venga A ver qué más hay A ver qué más hay Esto es lo que tienen Esto es lo que tienen las estatuas Para meterlas en la sala Esa principal Ah, ya entiendo ¿Os acordáis que nos hemos quedado atrapados? Pues seguramente esto nos servirá de sustituto Seguro Bueno 99,8% De metemos esto Y nos sirve para salir ¡Hala! Una Dimitrescu más ¡Ah! Hostia, como estoy disfrutando Tú Venga Ya quedan menos Vámonos ¡Ay, la madre! No hago ni ruido ¡Hostia, tú! ¡Buah, chaval! Espérate Vale ¿Dónde tengo que ir yo? Tengo que salir al patio Comedor Jardín interior Ir a... ¿Dónde pongo? Antes de auditorio Y ahí es donde está, ¿vale? O sea, tengo que salir Creo que Por ahí Me ha visto No Vale, tengo algún tipo de De escape posible La sala de vinos da para escape La sala de vinos da para... Había una mesa, ¿no? En la sala de vinos No sé si llegaré, tío ¡Ah! Un mentecato como tú No me dará muchos problemas Va, entra No puede entrar No me jodas, tío ¡Buah, me ha dejado fino, eh! Fino filipino me ha dejado Me cago en la puta ¡Hostia! Mi tresco Te odio ¿Qué quería hacer yo aquí? Pues que me viniera por ahí Lo típico Y me voy por otro lado Pero bueno, no puede entrar aquí Para mí Para mí esto también es un Pequeño Error De diseño ¿Dónde vas? ¿Vale? ¿Dónde vas? ¡Tú, pirula! Vale, se va justo para donde no quiero ir Perfecto Vale, 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 vale ¿Me ve? No No, no me ha visto ¡Uf! Venga, vámonos para el patio A ver, a ver cómo hago yo esto Rápido No sé No sé ni cómo me han dado No sé ni cómo Hostia, ahora tengo un problemón Bueno, espérate, espérate Hago la mafia, la mafia De mafi De mafi Vamos bien, vamos bien, vamos bien, chicos Para adentro Vale, genialísimo Seguimos para bingo Ahora para acá Venga Muy bien ¿Dónde vamos ahora? Es biblioteca Bibliotequé ¡No! No, 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 no Por fin has venido a verme No, no, a ver Todos lo hacen ¿Qué es esto? Vale, 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 vale ¿Vale? ¡Qué grosero! Venga ¡Muere! Un sueño Solo es un sueño Hostia, ya no me queda una bala ¡Solo! ¡No! ¡Pues qué haces esto! ¡Buah! Me ha dejado tocadísimo Vale, casi se ha cerrado ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Oh, shit He de crear He de crear balas Y he de cargar Oh, no, 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 no ¡Ya, ya, ya, ya! Son fáciles, eh Las hijas No son muy complicadas La primera es la más difícil Porque es que no teníais espacio de maniobra Pero estas Hala, debo el culo Perfecto Ya van, ya van tres Ya no hay, ya no hay niñas Ay Ser padre Qué putada Eh, Dimitrescu Tres de tres Dame otra, va Ten otra, ten otra hija Que te, que voy a dar uso Va a durar cinco minutos Te digo yo Por ahí No, por ahí es de donde vengo Pero antes Entiendo que si esto era un Miniboss Que por cierto Eh, tengo que Crear balas de escopeta Ya Pues Estoy un poco jodido, ¿no? De, de lo Ammunition Por ahí tengo que ir Vale, perfecto Pero antes dejadme Dejadme mirar ¿Aún hay más cosas? Bueno, tengo veintinueve balas, eh Creo que es de la vez Que tengo más munición De pistola De todo el juego Yo no veo nada más Tío, como odio esto, eh Seguro que está escondido ahí En un sitio Recóndito Y no Ah, mira Pues no Era, era un jarrón Era un jarrón Vale Recóndito mis cojones Tenta y tres Venga Continuamos para Para la historia esta De Resident 6 Claro que sí Aquí qué hay Aquí hay Nada Nada Por lo tanto No, no pierdo el tiempo ¿Y esto qué es? Uy, ruido Máscara ¿Cuántas llevo? Eran cuatro, ¿no? Y Máscara Una, dos, tres Me queda una Vale Me queda una Y ya no quedan hijas Por lo tanto Será Dimitrescu La La que La que me va a salir Estoy abriendo puertas Estoy abriendo caminos Ah, mira Ah, esto es el salón principal Dimi Todas muertas Ni una queda Dimi Ni una Ni una, nena Todas la he tomado por culo Y me he quedado gustísimo También te lo digo Uy, pensaba que era ella Te lo juro Hostia, mira Hola, qué cuadro más guapo Guapísima Dimitrescu Soy súper fan Elegante, máximo A ver Esto No hay nada Fantástico 15 Thank you very much No está nada mal Ok Vale ¿Y qué? ¡Que suenen las cinco campanas! ¿Qué? Que suenen las cinco campanas Vale Ah, espérate Ok Vale Hay cinco en la habitación Vale Wow, odio esto Soy malísimo Con esto de buscar A ver Una 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 está aquí seguro Venga A ver Wow Tengo que darle cuando Uff Oh That was beautiful La primera Ahí estamos Claro que sí Dos Va, me quedan tres Mira Otra O sea La más difícil La hago Y esta Fatal Venga Esta ya está A ver Odio estos momentos Hostia, mira Vale ¿No? No, si Hacerme gastar Vale Ya entiendo por qué me han dado tantas Y la otra La otra ahí Mira Ahí está A ver Cracker Aquí estamos Amigos Resident Evil 8 Residente del mal Ocho pueblo Aquí, claro que sí Defendiendo la patria Contra Dimitrescus No nos asusta Dimitrescus Bueno, mentira Sí que me asusta Pero estamos resistiendo Como está de vida Mal Venga No pasa nada Importante es participar Amigos Tengo ganas De verle a su reacción Cuando se entere Que no tiene ni una puta hija Tengo ganas De verdad Estoy deseoso De verlo Mi Dimitrescu De mi corazón Bueno, a ver Ok Estamos en 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 el desván Mapa del tesoro Ponía algo de cocina ¿Qué es esto? Mapa A ver No No, no Aquí Ah, clave Mapa del tesoro Dice En la cocina Vale Hay un tesoro Uy, me gusta Me gusta I like it Hay un tesoro En el ataúd de ese noble Que vale una fortuna Pero tiene truco Algo acerca de iluminar el camino Vale, vale Pues luego iré Cuando baje Voy a ir No Míralo Míralo Míralo, brode Míralo, brode Si se hace el muerto, eh Me encanta No, está aquí Tranquilo Qué desgraciado Qué desgraciado eres, tío Te odio Una ganzúa Bueno Ha valido la pena Sí porque Porque sí Sí porque las ganzúas Valen la pena, amigos Las ganzúas Son lo más bonito Que hay en el mundo Pon una ganzúa O una Como he dicho antes Gaznua No me acuerdo Hay que poner He oído rumores He oído Que la noche se acerque He oído rumores Acerca de algo llamado La daga de las flores De la muerte O sea, parece un anime De Naruto Está en algún lugar Del castillo Parece ser una antigüedad De la edad media Impregnada con una mezcla De venenos procedentes De todo el continente Se dice que fue construida Para matar demonios Y monstruos Es fascinante Pero Nadie Sabe Dónde Está Holy shit Man Holy Shit Man Me he quedado Me he quedado impactado Con esta noticia De la daga De la daga sagrada De Jesucristo Me he quedado impactado Polvorita Polvorita Para que más hay por aquí Uy Algo Oh Uf Que maravilla Que maravilla Franco tirador Siempre son mis armas Bueno De mis armas favoritas En los Residents Evils Me encantan Apasionan ¿Sabéis por qué? Porque mola Pero claro Balas Cuatro Ya vamos bien Venga No Vale He dicho que me encantan Los rifles de Franco tirador Vale Que odio Los enemigos voladores Los odio De hecho Si puedo Voy a correr todo el rato Porque es que Me van a venir Ya me lo imagino Espera Voy a poner El Franco tirador Como Como acceso rápido Tengo ganas De pegar un viaje Pero Cuatro balas Amigos Eso no da ni Para saludar Eso no da Ni Bueno 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 Ah puedo A ver A ver Ahora voy a subir otra vez Porque seguro que hay muchas cosas ahí Pero quiero ver Quiero observar ¿Dónde voy a parar? Ya sé dónde Ya sé dónde Ya sé dónde ¿Os acordáis que al principio de todo Hay como un ascensor? Aquí está Efectivamente Oye pues ¿Por qué no vamos ya a la cocina? Mira Vamos a aprovechar para 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 ir Y luego volvemos a subir Que no me salga la dimi Vamos a la cocina Vamos a ver el El Tesoro Porque va a ser algo bueno No va a ser una mierda Seguro que luego Es un algo que podemos vender Por cuatro duros Y mierdas de estas Pero Pues aquí no había nadie Mira tío Paso 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 A ver Espérate Espérate Pongo pausa Bueno No puedo poner pausa A ver Era Tesoro Vale Es Un dungeon Que hay en la cocina Tiene que ser por aquí Me parece Debe ser esto Vale Bueno Pero que ha pasado Que se Pero que Pero que Pero que han renacido Uy Ya hay un montón Guau chaval Aquí si que quizás utilizo esto La mina esta Porque Si es una mierda El tesoro Es que va a ser esto Claro La 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 llave con insignia Bueno Voy a intentar Bueno Empezamos bien amigos Empezamos De No tengo para curar Hostia que desastre A ver Espérate Vale ¿Dónde está? No ¿Dónde está tío? Me he equivocado Me he equivocado De cara Es aquí Buah ya vienen Ya vienen Ya vienen Ya vienen Vale es aquí No Vale Que es Que es Déjamelo coger Y es Ah vale Para romper Joder 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 No Bueno Bueno Somos todos Ya Vámonos Joder Fua chaval Al límite Otro Esto ya es Rollo broma Esto ya es Venga Tres más Por favor Claro que sí Pasad Pasad Estamos aquí en casa Vale Hijo de puta Ay suerte que me han dado buenas moneditas Venga a ver Tengo que darle a esto Vale Perfecto Muy bien Y ahora Para allá Vale Vámonos No No A ver si puedo Con este Venga Venga Vámonos Coño Vale Llevo 14 horas Intentando esto Y no estoy haciendo algo bien Creo Creo que la forma Es disparando Espérate Déjame probar Que no sé ni cómo hacerlo Tío Es que es Es una rayada esto A ver Le doy aquí Y le doy aquí Vale Buena 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 A ver qué hay Como haya un monstruo Ya me muero Tío Digo En serio Pah Casi Esta mierda O sea Todo esto He matado a 7 Por esto El ojo GT Ah Tesoro Ojo Combinar Vale Bueno 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 Not bad Not bad Venga Venga Cosas peores he visto en la vida ¿No? Ey Está siendo un episodio largo No os podéis quejar Además con pocos cortes Vais a ver Como doy vueltas No, no, no No Me quejo Me quejo al consumidor Es que me he equivocado de camino Tío Guachava La putra Bueno Esto no sé ni como lo he hecho Soy sincero O sea No sé ni como lo he hecho Ahora sí Ahora sí Ahora Vale Ahora vamos bien Venga Perfecto Correcto Muy bien Bueno Ahora tenemos que ir Bueno Voy a ir a guardar No se engaña Ir Y a vender Y Tenemos que ir a A la azotea Vale Está este aquí A ver si puedo Vale Perfecto Eso me ha pillado de milagro También te lo digo Me ha pillado de suerte Venga Ahora va a estar ella Buah No Pero Vale No he colado Voy a llegar ¿Qué hago tío? Mira aquí 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 Vale A ver A ver A ver A ver A ver Venga No sé La oigo rápida La oigo rápida Ah Perfecto Perfecto Genial ¿Qué tal amigo? ¿Cómo estás? Vengo a hacer negocio Te doy una cosa por eso Me impresionaba muchísimo más Pero muchísimo más El Mr. X Quizás por los pasos Yo que sé Que el Dimitrescu Da mal rollo Pero entre que tiene buen físico Que tampoco es Súper agresiva En su forma de De hacer No me da tan mal rollo Como Nemesis O como Mr. X Bueno va Ya estoy escuchando Los ruidos De la muerte A ver ¿Dónde tengo que ir? Mira, mira Yo de paso Voy cogiendo esto No me rayes No me rayes Vale Ah Ni puta idea Bueno va Mira da igual Voy Voy a coger Esta cosita Yo estoy en plan Ahora mismo Un poco recolector Los recolectores ¿Y ahora para dónde tío? No, por aquí no Vengo de aquí Vengo de aquí Vale Vamos a ver Vamos a ver Me estoy poniendo nervioso Con el ruido esto Para acá Vale, para acá Tiene buena pinta Para acá Weiss Vale Seguimos para acá Seguimos para acá Weiss Hay un montón Y tengo Tengo muy poca vida Hay un montonazo No me atrevo a mirar No sé dónde estoy yendo Estoy tirando para adelante Como alicante No puedo mirar para atrás No sé dónde estoy yendo A lo mejor voy a un enemigo más fuerte Vale Una Hostia A ver si puedo Vale, va Vale, va Vale, va Vale 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 Y ahora qué Me puedo mirar Sí Buah, buah, buah ¿Esto qué es? Dale, dale, dale Fuerte Buah, chaval Me está copiando No sé dónde estoy yendo No sé dónde estoy ¿Dónde estoy? Ah, estoy al sensor Vale, dale, dale Corre, corre Corre, entra La tensión Vámonos Vámonos Chicos Estamos aquí Sufriendo en la vida Sufriendo en la vida Y en la muerte Vale, que no me salga No, sí, hombre Sí, hombre Me sale de frente No hay escapatoria Tengo que subir Tengo que subir Vale Buah, es que va a estar Por aquí ahora No he probado Si disparándola La atonto Seguro que sí Pero es que Es que no voy muy Muy sobrado Wow, 47 balas Bueno, me estoy Reservando toda la chicha Para cuando venga Las guerras buenas Que van a venir seguro Pensad que estamos Casi en la primera zona Del juego O sea, esto es lo más fácil Esto es lo más sencillo Lo que va a venir después Seguro que es más difícil Vale, poco a poco Poco a poco Poco a poco Hola Estáis muertas Buah, buenísima Buenísima Qué buena Qué buena Poquito a poco Venga La de dos No quiero líos No quiero líos No quiero líos Venga, la de dos ¿Cuál es? Esta es la de uno Bueno, voy a poner la de uno Va La de uno Vamos, vamos, vamos Vamos Estoy en silencio total La de uno La de tres era Era, era Esta de aquí Vale, la de tres Perfecto Vale, ahora la de dos Que no sé cuál será Y lo hago un poco A Tuntún Genial Tuntún Power Y finalmente Placer Esta me gusta Vale Y mi tres que uno está Uh, qué bien tú Qué bien tú Hombre Yo creo que ahora Tenemos que ir a algo Bestia Tenemos que ir a algo Bestia porque Buah, me da Esto va a ser enemigo final Esto va a ser enemigo final Y tanto Buah, así lo es Dark Souls total Dark Souls vibes ¿Sabéis qué os digo? ¡Que lo dejo aquí! Aquí abandono El segundo episodio De Resident Evil 8 Perdón Residente del mal 8 Pueblo Hemos estado mucho rato Llevo más de dos horas De gameplay El vídeo será muy largo No pasa nada ¿Queréis vídeos largos? Pues tendréis vídeos largos Y nada Nos vemos mañana Con la continuación de esto Yo me vuelo enemigo final Es posible que sea Dimitrescu Es posible que sea alguno Que no hemos visto Yo que sé A lo mejor es el enano ese Deforme I don't know A lo mejor es el Es el vendedor también Sea como sea Nos vemos mañana Recordad Si habéis visto esto Y os ha gustado Suscribiros si no lo estáis Y dadle a like Como locos No quiero que veáis Esta serie En ningún otro lado Tranquilos Que voy a ir rápido Y yo creo que en Seis quizás Episodios Cinco más Seis más Lo terminamos ¿Vale? ¡Opisimos! ¡A rockear siempre! ¡Adiós!